Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al primer Diplomado Internacional de Gestión Integral de Riesgos en Emergencias y Desastres en las Instalaciones de Salud. Módulo 2, Gestión en Emergencias y Desastres. Nos encontramos transmitiendo desde la Sala de Plenos, doctor Carlos Rivapalacio Velasco del Centiste. A continuación, nos acompaña en Presidium doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del Centiste. En línea, nos acompaña el maestro Néstor Daniel Garduño Lozano, maestro en Gestión Integral de Riesgos en Protección Civil por la Escuela Nacional de Chiapas. A continuación, escuchemos el mensaje a cargo de la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles, presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. Buenos días, compañeras y compañeros. Los saludo desde aquí, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, de nuestra sede nacional, y agradezco la presencia de los integrantes del Presidium que hoy nos acompañan desde la Sala Internacional doctor Julio Cortazar Terrazas. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar nuestro diplomado en Gestión Integral de Riesgos en Emergencias y Desastres en las instalaciones de salud. El día de hoy tendremos en primer término al maestro Néstor Daniel Garduño Lozano, maestro en Gestión Integral de Riesgos en Protección Civil por la Escuela Nacional de Chiapas, que nos dará los siguientes temas. Instrumentos financieros de la gestión integral de riesgos 1. A las 11.10, instrumentos financieros de la gestión integral de riesgos 2. Y a las 12 del día tendremos una pausa activa para la salud. Y a las 12.10 tendremos instrumentos financieros de la gestión integral de riesgos 3. Posteriormente tendremos a la doctora Ana Lilia Bautista Reyes. Ella es médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, maestra de administración de hospitales y académica en el Programa Único de Especialización en Arquitectura de la UNAM. Ella nos va a impartir el tema a la 1.10, códigos de alertamiento en instalaciones de salud. Recuerden que todas nuestras actividades son totalmente gratuitas y los invitamos a seguirnos en la página de YouTube Norma Liliana Rodríguez Arguelles, además en la página oficial www.centiste.mx. Quiero nada más pues compartir con ustedes que el día de ayer tuvimos la gran oportunidad de estar en la dirección general acompañada de la directora general del Issste, de la maestra Berta Alcalde Luján y del vocal ejecutivo del Fobiste, el arquitecto Cersar Buenrostro, entregando algunas cartas de liquidación de créditos. Quiero decirles que a propuesta de este Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste, una propuesta que se hizo en octubre del 2022, se presentó un programa, un proyecto piloto, se llama 250 de vivienda. ¿En qué consiste esto? Ustedes saben que varios compañeros tienen un crédito de vivienda y nosotros decíamos, no es posible que lleven dos veces pagado su crédito y sigan pagando su crédito de vivienda. Bueno, pues así nació el 250, en donde aquel trabajador que ha pagado dos veces su crédito, que ha estado con este crédito pagándolo durante 10 años y todavía debe más de la mitad de lo que le prestaron, son las personas que han sido favorecidas con este proyecto que fue, o esta propuesta que fue hecha por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. Hasta ahorita llevamos más de 350 compañeros que han liquidado su crédito y que pues bueno, ya es un patrimonio con el que cuentan y les da una tranquilidad el ya no estar debiendo y poder utilizar este dinero en otras necesidades básicas que tienen los compañeros. Y bueno, también recordarles que tenemos el curso de verano en el Centro Social, Cultural y Deportivo, que será del 22 de julio al 16 de agosto. Habrá salidas a varios lugares, a Aztlán, a Kitzania, al Acuario Mechín, a Six Flags y además, bueno, pues tenemos ahí monitores que estarán al pendiente de nuestros pequeñitos, además de que tenemos también transporte de los diferentes hospitales para que ustedes puedan estar tranquilos dejando a sus niños en el camión y también regresarán a su centro de trabajo sanos y salvos, primero Dios, así será. Y bueno, pues a quien desee puede inscribirse a este curso de verano a sus pequeñitos. También decirles que tenemos, pues prácticamente recordarles que tenemos ya transparentada la bolsa de trabajo y el escalafón y les invitamos a revisar la plataforma www.centiste.mx. Sabemos que están en construcción seis unidades médicas, tres de ellas ya tienen plazas, 1500 Coahuila, en promedio 300 Los Cabos y 300 Palenque. Sin embargo, hay algunas plazas que no se han podido cubrir porque no tenemos personas registradas con algunos perfiles. Es por eso que les invitamos que, por ejemplo, en Coahuila nos hacen falta médicos especialistas en medicina intensivistas, médicos intensivistas, cardiólogos hemodinamistas, hematólogos, radiólogos, proctólogos, psiquiatras, neumatólogos, endocrinólogos, neurólogos, médicos en medicina física y rehabilitación. Y también, bueno, en Los Cabos nos hacen falta alergólogos, anestesiólogos, cardiólogos, cirujanos generales, epidemiólogos, geriatras, ginecobstetras, imaginólogos, canilleros, citotecnólogos, cocinero en centro hospitalario, enfermeras generales tituladas, inhaloterapeutas. En Chiapas nos hacen falta médicos especialistas en oftalmología, cirugía pediátrica, en nefrología, otorrinolaringología, dermatología, enfermeras especialistas en urgencias, quirófano, nefrología, etc. Tenemos nosotros a la disposición estos carteles que ustedes pueden verificar en nuestra página oficial para que vean. Y si a alguien le interesa, pues los invitamos a tener una plaza de base en estas unidades médicas que ya están a punto de ser entregadas. También recordarles que tenemos el apoyo por la práctica de activación física. Son mil pesos de acuerdo a lo que establece el artículo 87, fracción 16. Los invitamos a que, bueno, a través de las cápsulas de nosotros tenemos activaciones físicas y tanto de zumba como de yoga, ustedes pueden presentar cinco constancias de las mismas que se generan en las plataformas o demostrar que están registrados en algún deportivo, que participaron en algún maratón o que han participado en alguna actividad del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste. También decirles que ya iniciamos el día de ayer el tercer congreso para el personal administrativo y secretarial. Este será del 17 al 19 de julio, de 9 a 19 horas, con la intención de que tenga 41 horas y que tenga un estudio de estudios que se han participado en la vida. Igual, ustedes los pueden ver la transmisión a través de YouTube en Norma Liliana Rodríguez Arguelles. Recuerden que todas las actividades son totalmente gratuitas. También tenemos en puerta el primer diplomado internacional de certificación de unidades de salud de acuerdo a la norma internacional ISO 9001-2015 y formación de auditores internos. Esta iniciará el día 2 de agosto. Los invitamos a inscribirse. No olviden que ya tenemos la convocatoria de la función pública de premios, estímulos y recompensas para poder tener un estímulo de 10 días de vacaciones o de descanso extraordinario y una recompensa que puede ser hasta de $16,318.62, pues te invitamos a participar. Acércate a tu sección sindical para que llenes tu cédula y en caso de que tengas algún trabajo para poderlo proponer, adelante para que forme parte de los trabajos que se presentarán y el que tenga la mejor puntuación, pues será el que tendrá la posibilidad de tener este dinero o también en el caso de las cédulas, los que tengan una calificación mayor de 9, pues tendrán la posibilidad de tener estos días extraordinarios. Con respecto al FONAC, recuerden que el día 29 y 30 se pagará este fondo de ahorro capitalizable y que resultado de este fondo de ahorro capitalizable tenemos nosotros contratado un seguro, una suma asegurada por $150,000 pesos en el caso de fallecimiento, en el caso de invalidez, etc. Y bueno, el día de hoy tendremos en un rato más el comité técnico del FONAC y entonces les daremos a conocer cuáles serán los mínimos y máximos que se podrán recibir en el pago de este FONAC los días 29 y 30. En un rato más ustedes tendrán esa información. Pues bueno, vamos a iniciar nuestro diplomado y empezamos con el maestro Néstor Daniel Garduño Lozano. Él es técnico en urgencias médicas por la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas por la Cruz Roja Mexicana. Es licenciado en alta dirección de empresas, maestro en gestión integral de riesgos y protección civil, gobernanzas y gobiernos locales por el Instituto de Administración Pública de Puebla. Es doctorante en gestión integral de riesgos y protección civil, asesor en materia de protección civil para el municipio de San Andrés, Cholula, Puebla, capacitador externo en medicina ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, evaluador del programa Hospital Seguro, cuenta con diplomados en protección civil, en seguridad e higiene en el trabajo, auditoría ambiental y actualmente es maestro en gestión integral de riesgo en protección civil por la Escuela Nacional de Chiapas. Con los temas de instrumentos financieros de la gestión integral de riesgos 1, 2 y 3, le damos la más cordial bienvenida al maestro Néstor Daniel Garduño. Que tengan una excelente jornada y recuerden, somos Sentiste, con unidad, responsabilidad y trabajo, el éxito es de todos. Bien, acá ya están observando. Buenos días. Listo, creo que sí, ¿verdad? Este, pues bueno, buenos días en esta fría, que resido en la ciudad de Puebla. Saludos a todos desde aquí. Ya empezamos con la temporada de Chile sin hogar, así que si me dicen que les mande, no hay ningún problema, se los podemos mandar. Para los que no son de México o Puebla, es un platillo muy típico de esta región, muy honorable, tiene una historia bastante grande. Entonces, y aparte son ricos, ¿no? Este, hay dos connotaciones el día de hoy. Primero, agradecer, es la tercera sesión que yo tengo en este diplomado. Entonces, primero que nada, voy a agradecerle a la doctora Norma Rodríguez, el que de estos espacios, y podamos compartir ese tipo de conocimientos. Gracias a todos, claro, a uno de nuestros líderes ahí, de la pedagogía y de la dirección académica, al doctor Juan Carlos Paredes, le agradezco mucho el que también, líderes de este tipo de proyectos. No, sino antes al doctor Paul Bautista, muchas gracias, doctor, por dejarme nuevamente hacer locuras de este lado. Allá controles al licenciado Eric y al licenciado Jorge. Muchas gracias por estar siempre pendiente y solucionar esos contratiempos y esas circunstancias que podemos tener nosotros los ponentes y ustedes que nos permitan distribuir esta señal. A las coordinadoras, a la doctora Nancy Méndez, muchas gracias, a la doctora Claudia Cruz. Les agradezco mucho la atención siempre que han tenido a su servidor. Y a todos los ponentes, en el cual podemos tener este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos a iniciar, primero que nada, hay dos temas muy importantes el día de hoy, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades en el sector salud, ya en específico en el sector salud, propiamente hablando, y el tema de las finanzas en caso de la gestión de riesgo, ¿no? En especial en México, como es que la estamos llevando y las cuestiones. Tengo un poquito de ahí de gripa, entonces voy a ofrecerles una disculpa si me hacen la broma de que salga ahí un ruido rado, pues sí, es por cuestiones. Desde la sesión pasada ya empezaba yo con la gripa y ya me encerré. Ya llevamos tres días encerradito, pero bueno, dejamos de dar este tipo de ponencias. Primero que nada, si hablamos de evaluación de daños, si hablamos siempre de equipo de trabajo, aunque la gestión de riesgos impide que nosotros estemos con equipos de trabajo, con personas trabajando, colaborando, poniendo esfuerzos. Y Henry Ford dijo las cosas muy importantes cuando estaba emprendiendo este tipo de circunstancias. Y también trabajaba con grupos de trabajo y más con esos equipos que lo llevaban a metas, ¿no? Nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos. Es decir, en este día, en la evaluación de daños, ya me voy a enfocar a lo que es específicamente un sector. Sé que es difícil el sector aquí en México, en algunos estados, y más en los municipios o localidades. Entonces, no se olviden de esta frase, nada es particularmente difícil si lo divides en pequeños trabajos, aunque vayamos trayendo algunas cargas emocionales o paradigmas de que, bueno, si comparto o esas cuestiones, se me quita el liderazgo, el poder. Ya después hablaremos, o al menos a mí cuando me toca integrar equipos de valores de daños o refugios temporales o administradores de emergencia, todo lo que cabe duda es la que siempre es muy, muy importante que podamos nosotros tener la participación e integración en los equipos, ¿no? Y más que la de estas personas que te pueden apoyar mucho a la resolución de detalles, ¿no? Voy a tocar un manual. En 2004 salió el primer manual de Heraldes Salud y se hizo una actualización 2010, que es la última versión en el cual nos estaremos basando el día de hoy en 2004 se ha venido actualizando este tipo de metodologías más que en situaciones de desastre y de este aprendizaje que podamos tener. Pero hay la necesidad de revisarlo y actualizar constantemente. Entonces, yo les pido que sí cuando salgan este tipo de actualizaciones pues podamos leerlas y poder tener ese énfasis básicamente. Pero tiene también que este manual o esta metodología va específicamente al sector salud, ¿no? Desde toda su estructura organizacional y desde toda su conformación desde los comités operativos de emergencia que aquí en México les hablamos o también podemos llamar los famosos SUMAS que hoy en día existen en nuestros estados, ¿cierto o no? o los planos hospitalarios para emergencia y desastres cometidos operativos de emergencia hospitalaria o desastres, el nombre que sea, pero sí que hemos sacado más que nada esta estructura que debe reproducirse a nivel nacional, regional y local. O regional la OPS la maneja como el Estado, ¿no? Y lo local lo maneja como el sitio, ¿no? Uno de los propósitos esenciales en la toma de decisiones mucho, mucho de la información técnica pero esa información técnica que es de calidad. Primero que nada que permita diagnosticar, priorizar y planificar la intervención y solicitar los recursos para la respuesta de emergencia de forma eficaz. Vamos a ver que dentro de estas estructuras es muy esperante el que nosotros podamos tener una muy buena evaluación de ellos en las primeras horas, una complementaria y una específica. Primero que nada porque en la toma de decisiones es donde se basa los resultados de una intervención pero no solamente cuando ya presenta sino ya cuando estamos trabajando por anterioridad, ya cuando en esta disciplina se trabaja con anterioridad. Más del 90% de la intervención donde es antes se trabaja en la anticipación. Ya el 10% la respuesta ya es la implementación solamente algunas cuestiones ahí que se van modificando pero al 100% el 90% se trabaja en la anticipación. Entonces en esta estructura del sector salud recuerden que la OPS lo maneja a nivel universal ya lo vamos a ir nosotros acoplando a nuestro sistema pero nos hace énfasis mucho que este sistema de salud es un conjunto de organizaciones es decir de individuos y acciones cuya intención prioritaria es promover y recorrar o mejorar la salud es decir abarca acciones dirigidas e incididas en determinadas situaciones en salud así como orientadas a mejorar la situación sanitaria que se puedan presentar. Esta fuente de la OMS del 2007 en la cual es muy importante acertar como dicen conjunto de organizaciones un conjunto de individuos un conjunto de personas que es enfocada a esa intervención primoteal en la salud ustedes son expertos en esto ustedes son los que nos llevan ese pie simplemente cuando hay la intervención o la operación de emergencias nos lleva a entender que hay especificaciones y disciplinas para tener un mejor desarrollo entonces dentro de estas funciones algunos lo llevan ministerios de salud en otros países pero él es de nada encargada de que sea una rectoría es decir de ese sistema de salud a nivel nacional y ¿qué hacen? pues definen básicamente las políticas define básicamente las estrategias la promoción de planes los programas orientados básicamente a realizar ese acceso y también identificar problemas de la salud y factores de y toda esa estructura y toda esa estructura estas simples palabras lleva a tener ese tipo de acciones en ese ámbito de promedio de prevención y atención y rehabilitación entonces no nos cabe duda que cuando sucede una emergencia un incidente un desastre y más en el sector de salud es complejo pero tampoco imposible es definido pero si se lleva a cabo es al contrario pero con soluciones ¿no? y tampoco es un problema si no es una situación sin resolver en ese momento entonces empecemos definiendo qué es el sector de salud o recordando qué es el sector de salud y de ahí cuál es el rol cuando uno vuelve dentro del sector de salud dentro de las emergencias ¿no? el sector de salud tiene una emperante acción dentro de los desastres es decir es una pieza esencial cuando se arman los cometidos operativos a nivel nacional estatal y municipal y juega muy importante a nivel local o desde los planes de emergencias hospitalarias la toma de decisiones algunas cosas que debemos de trabajar antes es la evaluación de las vulnerabilidades y la capacidad de respuesta disculpenme se me seca la garganta pero otra vez es una de las actividades primordiales que dentro de ella vosotros sabés cuál es ese tipo de vulnerabilidades que podemos presentarnos y de ahí cuál es lo que nos lleva a esa capacidad de respuesta lo dice directamente el sistema de la OPS el funcionamiento de la red de servicios de salud como se van constantemente ustedes lo saben nos dan los reportes yo no quiero enfatizar de qué está bien o qué está mal no simplemente cuando sucede una emergencia qué se trabajó antes cómo nos anticipamos en ese en ese sistema para poder tener circunstancias muy mejorables preparar planes y programas en situaciones de emergencia aparte de que estos planes se llevan a nivel nacional estatal local también lo puedes ir aplicando y van viendo los que nos ubicamos a los hospitales que va mucho sin los planes hospitalarios de emergencia es decir lo puede llevar un chiquito y lo puede llevar a algún pack entonces no diferencia mucho así sí a lo mejor la aplicación sí a lo mejor el contenido pero la estructura casi es similar a cada una de ellas entonces hay que realizar esos planes hay que realizar esos programas y situaciones de emergencias de cómo podemos nosotros intervenir y no hay más que los programas de educación que nos lleva esa capacitación contina a resultados una de las cosas que sí que voy tocando muy reales es que tiene muy bien la exigencia y que todo tiene que salir al 100% pero cuando al menos a mí me invitan o realizo un simulacro no me espero que salga al 100% me espero a que sea evolutivo me espero a que tenga algunos puntos de observación y me espero a que sea mejorable entonces sería una obra de teatro y aún así las obras de teatro hay algunos incidentes que pueden ser mejorables o que tomas en ese momento alguna incronización pero sí mucho en los programas de educación continua nos lleva a tener esa anticipación que hemos venido hablando por ahí entonces la coordinación toma lecciones muy importantes la asistencia médica a los heridos y las víctimas en algunos sectores o en algunas líneas de trabajo o en algunos servicios que pueda tener el sector salud por ejemplo las ambulancias hay una laguna y una asignatura pendiente yo creo que haciendo un paréntesis dentro del sistema prehospitalario hablo como asignatura pendiente porque dentro de la regulación dentro de los estados o a nivel nacional y tan solo en la preparación de los técnicos en emergencias médicas o los técnicos en atención médica que lo dice la ley o las normas si hay una asignatura pendiente si hay como esa coordinación que cuando se usa una emergencia pues es lo que se necesita el control y tú no tienes esa información que donde llevan los heridos o al menos una evaluación que podamos tener de todas esas circunstancias que se puedan presentar la coordinación de redes de urgencias si bien en México existen los C5 entiendo muy bien que a lo mejor podamos nosotros vincularnos para hacer alianzas y tener una muy buena coordinación para la red de urgencias de apoyo hospitalario y servicios de apoyo de esos servicios de salud la evaluación del impacto en salud y control de factores de riesgos asociados aquí implica mucho la epidemiología esos vectores que podamos tener o se puedan presentar la medición de apoyos operacionales en respuestas y básicamente la regulación rápida de esa red de salud eso es lo que más nos vincula y nos lleva a una evaluación anticipada que podamos nosotros tener dentro de un sistema que es llamado salud entonces no me cabe duda que dentro de estos conceptos podamos ir refiriendo reafirmando o modificando nuestros planes y nuestra atención pero también tenemos muchas responsabilidades dentro de cada uno de los sectores es decir ¿qué me lleva a mi responsabilidad y cómo podemos nosotros llevar a ese tipo de responsabilidad? por ejemplo evaluar condiciones de amenaza vulnerada y capacidad de respuesta ¿cómo va? primero que va a mapear aquellas amenazas vulneradas y capacidades del sector salud enfatizo sector salud que sirve para restablecer o establecer aspectos críticos del funcionamiento adecuado de la red y evaluar la capacidad operativa dentro de un banco de la gestión de la vida es decir proponer alternativas de solución por el fin de estar preparado ante estas amenazas hay que hacer evaluaciones de análisis vulnerabilidad amenazas y capacidad de respuesta aunque no nos engañemos si es que hay una baja capacidad de respuesta o no hay una duda de la capacidad de respuesta es mejor saber que no contamos con ello porque ya cuando la situación bueno vienen esas alianzas un apoyo externo que tú puedes enfatizarlo pero al llegar y no tienes esa capacidad de respuesta ese equipo o ese recurso humano pues complica más la operación de emergencia ¿no? y nos lo van a observar dentro de la evaluación de daños porque es una situación crítica pero se tuvo que haber trabajado con anticipación garantizar el funcionamiento de la red de servicios de salud ya lo tocamos hace un ratito organizar ese sistema de referencia y contrarreferencia y atropellar de una red de institución es simplemente poner de orden es simplemente regularizar es simplemente el controlar muchas veces no me gusta la palabra control pero es una referencia de organizar las cosas es una referencia de alinear esas circunstancias en esas instalaciones tanto las ambulancias los laboratorios clínicos las farmacias ¿cómo es esa red? ¿qué es lo que nos lleva a contener esa capacidad de respuesta consistente establecer esos criterios de atención eficiente de pacientes por recursos disponibles dentro de esa red? así lo maneja la OPS ¿no? organizar los sistemas de comunicaciones de información y logística punto ¿cómo yo voy a saber si realmente existe la retroalimentación de información o que mi información está llegando adecuada a los centros de operaciones o a las críticas que podamos tener en nuestro sistema de salud entonces entonces nos pide tener o ir implementando plataformas si ya están y las mejorando o para el mejoramiento es decir es importante definir los procedimientos y canales que garanticen la comunicación y el bonito flujo de información listo ya pegó la grita entonces responsabilidades hay que preparar esos planes esos procesos entonces hay que definir mecanismos de coordinación articulados ya sea intra o transsectorial transversalidad aunque nos inviten a la mejor al comité estatal de hospital seguro al comité estatal de emergencias y desastres al sistema de urgencias médicas avanzadas o los famosos UBAS ¿cierto? no establezcamos esas coordinaciones institucionales para que para que cuando suceda ese tipo de circunstancias se definen conjuntamente esos mecanismos y procesos y de comunicación y decisión somos parte de un sistema por eso al principio con esa frase nada es particularmente difícil si lo dividimos en pequeños trabajos eso habla eso nos lleva a que aprendamos de lo que ha funcionado y cómo podemos referir tiene mucho que ver también actitud dentro de los actores que participan en este tipo de escenarios cuál es mi actitud y cuál es mi voluntad para llevar a cabo y que tenga resultados entonces en estos planes y programas nos va a llevar a la hora de realizar constituentemente esos planes de contingencia y llevarlos a cabo a un simulacro si bien implementar programas de educación continua no hay más que es capacitar 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 y capacitar entrenar y enfrentar a personal de salud hay muchos estados que tienen hospitales móviles hay que manejar esos hospitales móviles hay que llevarlos a unos simulacros y operarlos en esos hospitales móviles a tener capacidades de evaluaciones de daños en el sector salud o en el sector general ¿cierto? no con una evaluación general que podamos presentarnos capacidades en programas hospitales o sea toda la capacidades que nos pueda servir dentro del mismo recuerden que si capacidades no difundidas es capacidades no difundidas conocimientos no difundidas de conocimiento entonces nos va a llevar a reforzar ese tipo de actividades dentro de la toma de decisión otra de las responsabilidades que podamos contar es la activación y coordinación de toma de decisiones es decir en ese comité de operaciones donde se centra toda la información va a estar o está conformado por distintas áreas técnicas del sector es decir para la toma de decisión de acuerdo a esos mecanismos ya establecidos y aparte analizar ese tipo de información para previsar las acciones es decir en tu plan de acción y realizar un seguimiento y retroalimentación que nos lleva a si se rebasa la capacidad de respuesta solicitar apoyo a aclarar acciones en los diferentes sectores no es malo tampoco si requiere un apoyo de ese sistema o de este instituto o de esta organización o que nos ayuden a ejecutar sus acciones que ellos son especialistas por ejemplo el colegio de arquitectos es muy importante el tener esas alianzas y que podamos contribuir a una mejora en esas circunstancias de un plan de emergencia de un plan o programa de intervención en el sector salud entonces no hay limitantes de que podamos hacerlo estoy tocando algunas responsabilidades que más adelante van a ver por qué resultado de estas circunstancias de esto que estamos viendo brindar asistencia médica en los y más aunque somos explotivos que de ahí nace o sea nace de una respuesta de una reacción de ahí nace la protección civil y también nace muchas instituciones de aquella auxilio a la población pero sí llevarlo básicamente a una muy buena coordinación es decir esta es una de las actividades de máxima prioridad que debe ser iniciarse adecuadamente en la primera 24 horas pero si no sabemos cuál es la capacidad de respuesta no sabemos cuántas ambulancias en este momento operacionalmente hablando existen cuántas clínicas o operacionales estamos hablando cuántos hospitales de primer segundo tercer nivel y qué capacidad tienen cierto no pues no vamos a llevar a ese tipo de coordinación es decir los establecimientos de salud deben aplicar planes de respuestas preparadas de acuerdo a sus competencias y capacidades aunque nos exige tener ese tipo de programas pero ser realistas qué capacidad realmente tengo y entonces dependiendo esta capacidad de respuesta que tengamos cómo coordinamos esas reurgencias cómo hacemos llevar o cómo nos llevamos a realizar una atención de nivel si yo no tengo el registro de todas las ambulancias de mi municipio de mi estado como las ambulancias llegan a la zona de emergencia a heridos el registro no hay un control su frecuencia no lo sabemos pues cómo podemos llevar a esa coordinación entonces también coordinar los traslados envíos de muestras y atención hospitalaria y coordinar la operatividad de los servicios de apoyo la operatividad de los servicios de apoyo en laboratorios lo vimos hoy en el COVID cierto hospitales privados contribuían y operaban y apoyaban al sistema de salud es decir llegaban pacientes al menos yo que colaboraba con un hospital privado aquí en Puebla lo referenciaban pacientes cierto de algunos hospitales del sector salud para que fueran atendidos dentro del hospital pero se hacía con una logística propiamente hablando todo eso se dice este punto con una operatividad de esos servicios de apoyo entonces imagina una diagnóstica hacer esas referencias y esos comunes que muchas veces el sector salud expire o trata para esa mayor capacidad de atención dentro de los pacientes otro de los puntos críticos de evaluar o implementar es que hay que evaluar el impacto de salud es decir hay que evaluar cómo es que nos lleva esa mortalidad y esos factores de riesgo social cómo las zonas de impacto con las áreas y entidades que brindan apoyo recopilan y mantienen actualizada ese tipo de información desplegar aquellos evaluadores de daños y reforzar donde sea necesario un terreno mucha información como esta entonces podemos tener fortalecer las salas de situación o salas de crisis los puestos de mal modificado dentro de hay un curso que maneja mucho la OPS que es sistema de comunidades modificados en hospitales y ahí también hace mucha referencia a esto fortalecer las salas de situación o de los comités o de los puestos de mal modificado es decir esa recolección de análisis y cómo se lleva y cómo se disperse para que cuando llegan los tomadores de decisiones ya nada más se analice y se tome la decisión mediática y no se tenga que estar topando oye si es cierto o no es cierto de dónde vino esta información sino que ya llegue verificada controlada y autentizada de ese tipo de información también debemos de garantizar un sistema de vigilancia epidemiológica esto es bastante importante esto creo que es una de las exigencias impuestas por emergencias y desastres ya no podemos saludar aquellas disciplinas como la epidemiología que dentro de los desastres lleva mucho ahora dentro de esos comités o salas de crisis o de estos puestos de mal modificado o de los comités de los truas de mal de incidentes debemos de invitar a otros actores que nos puedan ayudar a tener mayor participación e información dentro de ellos por ejemplo salud de vigilancia y control de calidad de agua o con agua por ejemplo hay participaciones dentro del sistema operador del INQIA disposiciones que está si agua residuales se barra profeta que simplemente podamos intercambiar ese tipo de información porque ellos también tienen sus unidades que evalúan su especialización dentro de los que nos pueden ayudar mucha información de lo que ellos tengan incluyendo también del ámbito hospitalario de vectores y condiciones de albergues y alimentación voy a tocar sector en el sector salud hay otra disciplina aparte de lo que son las agregadoras de baños quiero adelantarme tantito a los refugios temporales cuando se abren los refugios temporales todos estos informes a dónde se van con quién los reciben con quién es que se analiza el tipo de información y qué tipo de información podemos tener recuerden que estos edades o esta disciplina es un protocolo universal que es como el lenguaje que todos debemos de conocer para no mas libertar ese tipo de lenguaje o información de que yo le hablo así y no es lo mismo que en otro país o no es lo mismo que en otros países y hay una metodología que está funcionando la podemos adaptar y nada más tropicalizar a nuestro lenguaje pero que en cierta o otra forma la información debería ser la misma debería ser conocida por todos o están nada más buscando dentro de ellos entonces en los refugios temporales es otra disciplina muy padre sé que muchas veces le corresponde a lo que son los documentales o a la serena a los planes preparaciones pero cuando no se alcanza esa participación la comunidad también lo hace o también las organizaciones no gubernamentales y establece esos centros de refugios o albergues temporales otro tipo de responsabilidad que tenemos dentro de lo que son el sector salud en la fase preparativa bueno otra vez por eso el 90% del trabajo es anticipado es coordinar y apoyar las necesidades de operación de recursos es decir realizar el sistema de suministros y dos analizar las donaciones y movilizar los recursos suministrados muchas veces cuando se abren los centros de acopio y bodega llega mucho suministro y hago un paréntesis cuando yo he trabajado en esos centros de acopio de bodegas y almacenes hay una cultura o al menos vamos a ir en una cultura pero no todavía al 100% es decir la población tenemos ese tipo de sumos pero va y te deja lo que no le sirve en su casa que cree que o supone que le pueda ayudar a esas cuestiones en emergencias y no es así es decir canalizar esas donaciones si es que te llega por ejemplo una empresa que crea pollitos me llegó aquí en el está ahí en el centro de acopio llega una empresa crea pollitos y me deja un trailer de pollitos y tampoco lo puede rechazar entonces los medios como usted dicen esta organización no gubernamental está rechazando la ayuda imagínate de ese lado pero si canalizar y estandarizar esos tipos de programaciones y poder movilizar los recursos aquí quiero decir movilizar recursos que muchas veces esos recursos por ejemplo ok si me va a dejar ese trailer pero no necesito aquí necesito que lo venga tal comunidad entonces te ahorras un tipo de recursos y ya esos recursos llegan a donde realmente por ejemplo en la ronda central en un municipio para que sea distribuida esa es una de las circunstancias dentro de la responsabilidad pero debemos de tener esos planes con anticipación y esa toma de decisiones establecer las medidas de recuperación rápida de la red de salud es decir realizar otra vez esa red de salud de prestado de servicios ubicar otra vez las materias humanas innecesarios y realizar la rehabilitación nuevamente rápida de los sectores eso también lo hacemos en un hospital es decir si sucede una emergencia si esto no nos impacta un agente perturbador y analizamos hay una metodología que aparte de de seguridad que se la voy a mostrar hace ratito en donde rápidamente nos dice cómo está el hospital entonces cómo podemos reorganizar otra vez esos servicios para poder prestar al menos servicios esenciales dentro del hospital lo debemos hacer también a nivel local estatal y municipal para ello nos lleva a saber que dentro de los desastres la OPS se ha hecho mucho énfasis y es una de las líderes dentro de lo que es la expertiz en el sector salud para la atención de las ciencias entonces yo voy a empezar con un video en el cual nos puede demostrar cómo es que esas circunstancias lo llevan a cabo este video fue lanzado en el 2016 por los 40 años de su programa de desastres la OPS y cómo se van a funcionar y el programa de la OPS llega con un enfoque de capacidad de los países mismos es decir en vez de ver el socorro la respuesta inmediata estaba ya pensando a la preparación de los países yo pienso que los países han ido generando capacidad en ese sentido este trabajo que se ha hecho en todos estos años fomenta ese incremento de la capacidad los países de las Américas son capaces de responder a todos los desastres y emergencias menores y hasta moderadas hubo el terremoto de México y nos ha tomado casi dos o tres años para darnos cuenta que prepararse para la respuesta no es suficiente hay que prevenir y disminuir la vulnerabilidad de nuestras propias instituciones se cayó un hospital grande en México y eso hace la parte de mitigación prevención de riesgos y eso 10, 15 años antes del mismo movimiento a nivel global en realidad cada vez la OPS estaba 4, 5 o a veces 10 años antes de su tiempo los ministros de salud han pedido trabajar el tema de preparativos en la época en la cual el término de preparativos no existía entonces era realmente pionero hoy en día preparativo parece algo que tiene de nuevo y así la sucesión de temas de mitigación de hospitales seguros todos esos temas se metieron poco a poco a construir una realidad diferente entonces la innovación fue siempre incremental poco a poco construyendo sobre lo pasado mirar los próximos 40 años y más la organización tiene más de 100 años de vida y los países por supuesto varios han superado ese tiempo y la idea es que este camino sigue siendo un camino en el que recorremos juntos la organización y sus estados miembros que son el centro de este trabajo como se lo acaban de ver es imperante este tipo de organizaciones que podamos vincularnos aprender y también participar entonces sigue en lo que son los mecanismos de coordinación voy a hablar de todos estos mecanismos de coordinación de la toma de decisiones de emergencia de desastres es decir voy a tocar tres aspectos importantes los comités operativos de emergencia en el centro de salud los COES también están llamados como los comités operativos de respuesta en algunos estados con los bonitos puestos de mando unificado que muchas veces se desvirtúa dónde son las salas que podamos tener la gestión de información cómo contactarnos con ese tipo de información y por último las salas de circunstancias las salas de situación las salas de crisis o los puestos de mando unificado cómo nos lleva cómo se lleva a cabo ese tipo de actividades o cómo podemos llevar a cabo algunos estados ya están muy adelantados en este aspecto que para ellos es ya muy fácil echar a andar una situación de crisis cierto un simulacro y va a ir a una sala de crisis y implementar el comité operativo de emergencias recibir información y tomar decisiones en otros estados vamos nosotros caminando y vamos modificando algunos planes como ellos entonces el comité operativo de emergencias en otros países es un modelo de operación conocido como un comité de crisis o una comisión de salud para emergencias de desastres o un comité sectorial mejor conocido hombre si es esencial pero la actividad es lo más importante podemos aplicar ese nombre pero como es que se constituye ese comité entonces ese comité hace invitaciones para un lanzamiento transversal como quien dice en la gestión de riesgos como es que mi actividad puede llevar a contribuir una mejora en una circunstancia de desastres o mitigar los riesgos o aumentar la capacidad y podemos tener a la defensa civil en algunos países cierto no aquí en México a los policías también son muy importantes los bomberos también son muy importantes cierto no a los ministerios en los ministerios en otros países son como los sectores o como las secretarías aquí en México fuerzas policiales instituciones técnicas es decir aquellas asociaciones hay una asociación de profesionales de gestión de riesgos y desastres aquí en México que va apuntalando mucho al colegio cierto de posiciones de riesgos y que va apuntalando mucho entonces aquellas asociaciones invítalas invítalas a participar en esas actividades organizaciones no gubernamentales oiga sé que soy chiquito soy municipio soy un hospital atrévete a que a lo mejor le mandes una carta a alguien de la OPS en México que te pueda contestar y decir bueno particularmente pero a lo mejor en esa sesión virtual voy a estar presente entonces no se quiera contribuir a hacer alianzas con esas organizaciones de gobernantes y otros organismos comunitarios es decir de esa red puede ser pública privada también algunas secretarías algunas dependencias para estatales aguacentamiento no basura municipal invítalos también a aquellas áreas técnicas hacia otros sectores relacionados porque hay un público en general es decir donde se toman las decisiones y también hay un poder de salud en donde un sector salud se está tomando decisiones está llegando la información para que las UBES a nivel nacional lo puedan entonces dentro de esa red de atención hospitalaria y del sistema de coordinación de renovación médica cuando se suma con los famosos C5 vamos a tener ahí una referencia y contrarreferencia de todos los mecanismos operativos del todo entonces a nivel general es decir a nivel universal es como se puede establecer un código mucho de ello también vamos a hablar de la estructura operativa y funcional del comité es decir el sector salud en funciones del comité y el comité operativo del sector salud es decir en esas funciones primero que la evaluación de la que en otros comités o en otros cohes o en el comité general puede tener a lo mejor su 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 de evaluación de la que por ejemplo a ratito que vamos a entrar a formularios cuando alguien le toca percibir o participar en estos cohes sacaban yo mis formularios con anticipación diciendo miren así hacemos nosotros la verdad del sector salud y los salarios generales pues ya lo damos nada más que encargo ese tipo de información por ejemplo se abrió un refugio temporal y aparte de que ellos hacen su evaluación puede apoyarnos a llamar nuestros formularios con una compensación con anterioridad nada más en ese sector y que nos den ese tipo de información evaluación del sector salud toma decisiones otra de las funciones coordinaciones operacionales hay una coordinación hospitalaria a nivel nacional y estatal que nos indica los famosos grupos como es si pasa un sismo como es que estamos como se presentó como hay esa percepción de las personas cierto y si hay mecanismos de respuesta o si requerimos ayuda la gestión de información y comunicación dentro de esas funciones del comité deben estar más que nada ya bien establecidas y dentro del comité operativo del sector salud ya que en la carnita es decir las manos dentro como habíamos dicho hay la secretaría del sector salud tiene sus servicios su promoción su salud ambiental o protocolo de doctores cierto y la emergencia o desastres pero lleva también a cabo aquellas telecomunicación de información y comunicación de riego logística es decir puede haber funciones internas puede haber funciones operacionales pero también puede llevar a aquellas entidades externas que nos puedan tener circunstancias por ejemplo medicina forex en los famosos SMEOS un control de ellos no nos llevó los cadáveres que si también hacemos análisis dentro de tu plan por eso le digo que esto es muy semejante un plan operativo de emergencias en un hospital por ejemplo en el hospital tenemos un plan un programa un procedimiento de manejo de cadáveres entonces si lo tenemos en un hospital porque no también tener un programa de cuando sea un desastre un programa un plan de manejo de cadáveres en el sector salud y hacer alianzas tanto como semefos o también de las funerarias sé que hay muchas pero son ideas locas que en este momento se ve pero que con anticipación no las puede decir que se viene en esas cuestiones entonces dentro de estas funciones del comité operativo del sector salud nos lleva a tener nuevamente en caso de emergencia cual vamos a tener aquí la responsabilidad igual como hace un rato coordinar hay una responsabilidad que es coordinar la respuesta inmediata de salud es decir declarar el nivel de alerta necesario como se declara el nivel de alerta pues información que nos llega a esas comités operativos o a esas salas de crisis hacer un diagnóstico rápido porque la comunidad te va a indicar o te va a exigir o te va a pedir rápidamente una evaluación como es que estamos en ese diagnóstico y que circunstancias hay que implementar las personas no salgan si atornó resguárdense en ese momento pero es un diagnóstico desplegar aquellas equipos de respuestas cuando sea necesario y restaurar rápidamente o rápidamente la red de emergencia vean entonces tanto las acciones prioritarias o de anticipación o de preparativos como dice OPS están también las actividades en caso de desastre en el sector salud evaluar de ahí entonces en esta disciplina de recuperación de información garantizando los medios de comunicación de información porque también hacen alianzas con aquellos líderes de opinión que nos puedan ayudar es decir estas disciplina no solamente son a personas enfocadas a que sean médicos o profesiones nacionales también pueden irlas abocando a otros lados a otros horizontes que nos ayuden a tomar información contravesar las salas de situación o los puntos de mano unificado o las salas de crisis y recopilar ese tipo de información de los diferentes niveles que nos va a llevar a tener información de calidad coordinarme con los sectores para la implementación de planes aquí es donde se echan a andar todos los planes en caso de una emergencia o desastre y ya lo dejamos con anticipación los planes se pueden hacer en el escritorio pero se echan a andar en la operación en aquellas simulaciones que podamos nosotros tener tanto en el escritorio como en el campo para ver si son efectivas o no o que nos puedan llevar en tanto en la participación de los cohes con las necesidades y garantizar o canalizar los recursos y sus recursos diferentes a eso nos lleva a cuatro acciones muy importantes dentro de una operación del sector salud ¿no? es decir nos lleva a utilizar las acciones y toma de decisiones tanto a nivel nacional estatal municipal o hospitalario precisar un diagnóstico de salud y nivel de afectación que nos está dañando en ese momento que estamos siendo más vulnerables en esas áreas ¿no? establecer un mapa de capacidades y necesidades y por último establecer implementar el plan de acción que nos lleva a tener una respuesta adecuada en base a que ya hice unos estudios previos o al menos algunas circunstancias más del de nuevo decir más del 90% se trabaja en la anticipación se trabaja en lo que debemos hacer la chamba está realmente en el antes no desgrito las circunstancias de respuesta porque ahí es cuando nace la preocupación ciudadana la intervención ciudadana ¿no? aquellos médicos que no están trabajando para el sector salud pero son del esquema del sector salud y salen a la calle y empiezan a implementarse lo que se hace antes es lo que nos lleva a tomar decisiones como bien lo dicen a esos diagnósticos a esos mapas y a implementar esos planes de acción pero hay niveles de respuesta es decir hay una combinación de respuesta en cada uno de los niveles que podamos tener una es a nivel nacional debemos reconocer nuestros planes de acción nacional y debemos reconocer si existen esos planes de intervención si no existen tampoco le podemos echar la culpa hoy no existen no pues si no existen yo voy a crear en mi ámbito de responsabilidad estatal, región o provincia cuáles son esos planes regionales ejecutar aquellas acciones que supervisen los avances pero también dar acciones de proporción y respuesta y el último que es donde más afecta y en donde nace toda la operación y en donde lleva todo lo que es la complicación y en donde lo vas a echar andar es el municipio o el hospitalario que te lo voy a tocar más a la dita es decir ese municipio cómo se ejecutan las acciones cómo se supervisan esos planes locales o municipales y cómo se van a cabo y ahora fíjate muy bien nos escapamos los hospitales sino en esa red hospitalaria también a mí me van a solicitar y conocer esos planes hospitalarios de emergencia ¿por qué? porque debemos de saber si realmente sigue funcionando el hospital o queda deshabilitado porque en esa coordinación las ambulancias ya no van a referir a esos pacientes más bien van a necesitar apoyos hospitales para la referencia y con la referencia de pacientes a otros hospitales para seguir atendiendo ese sector salud entonces es muy importante los planes hospitalarios cómo se llevan a cabo todos esos planes hospitalarios entonces hay un ámbito que no debemos de ayudarnos que son la gestión de información información sí es poder pero también información es toma de decisiones entonces en las emergencias se van a caracterizar básicamente por dificultar ese tipo de información en tiempo real en este momento no podemos accesar ese tipo de información cómo podemos llevar a cabo ese tipo de información es decir la toma de decisiones de los diferentes niveles de autoridad dice que en el sector de salud debe pasar una información recolectada desde las zonas de qué de las zonas en donde se está estableciendo esas fuentes de información nos lleva tres aspectos muy importantes la gestión de información primero que nada cómo se recolecta cómo se lleva a cabo en las zonas de crisis debe ser válida clara oportuna y expresada de forma sencilla debe estar actualizada permanentemente con esos instrumentos y mecanismos de recolección y en esa periodicidad cuáles son las fuentes de información que están activas y cuáles son las informaciones que no están activas a esto nos lleva tres aspectos una a que son recolectadas por equipo de evaluadores de daños fuentes primarias los que están en campo los que nos están dando información las brigadistas varios brigadistas de los doctores o de epidemiología que nos están dando ese tipo de información y las fuentes secundarias por otras ONG que nos están llegando informes de monitoreo de prensa bases de datos y estudios previos de campo van a llevar a tener ese tipo de información ese tipo de información lleva a un análisis en esa conversación de datos por eso yo lo voy a manejar analizar rápidamente porque va a ser muy difundada para identificar una que era las necesidades de ese mapeo las tomas de decisiones basadas en evidencia revisar acciones y situaciones de salud para preparar la distribución de informes la procedencia de esa información cómo nos va a llevar a tomar las decisiones y cómo se la voy a dar entonces en ese resultado de interpretación que podemos tener para el manejo de información cómo se organiza considerando todas las variables disponibles para que suceden las mismas se deben de llevar a cabo deben de haber en esas salas de crisis quien esté dando ese tipo de información y deben de estar a cabo quien analiza ese tipo de información para llevar esas circunstancias por ejemplo el uso efectivo de oferta de demanda de ayuda alimentaria pueda tener o de HG y se requiere de medicamentos pueden perdonarlos el tipo de evento por la zona afectada la afectación de necesidades o por visión de lo mismo o muchas comunidades se empiezan a restablecerse por las mismas o los recursos utilizados y movilizados y distribuidos ahí es donde nosotros analizamos este tipo de información y nos lleva a lo que son los productos esos productos son los resultados son los informes ya básicos ya resumidos ya analizados ya sintetizados que solamente son acciones rápidas que podemos plasmar informes estructurados por un grupo de técnicos pero cualquier lenguaje lo puede interpretar es decir para que esa toma de decisiones sea efectiva para que esos informes técnicos haya información de evaluación y evidencia en cómo se tomaron ese tipo de productos es decir esos informes técnicos esos reportes esos análisis de situacional esas proyecciones que en ese momento pueda tener esos informes de evaluación o estreos un documento muy bonito que tiene mucho aprendizaje que es la gestión de información y comunicación de emergencias de desastres ustedes la pueden bajar es una idea de equipo de respuesta de la OPS en donde ahí te maneja cómo puedes tú realizar o analizar información que te llega en los puestos de demanda o en las situaciones o en las áreas de crisis y las contemplando en aquellos reportes rápidos y las mapeando y las haciendo más sintetizadas para tener esos informes que podamos necesitar entonces la gestión de información son tres aspectos muy importantes cómo se recolecta qué nivel de recolección tiene qué nivel de análisis qué tipo de análisis y cómo hiciste el análisis y el producto que te pueda llegar eso si lo debes de hacer al menos cuando te llega ya la información en tiempos muy rápidos en tiempos mecanizados muy rápidos entonces durante este tipo de procesos de información es muy importante la actitud de las personas es muy importante que mi equipo de trabajo tenga no mire ponte la chaleca ponte la camisa de institución sé que sí pero ya está muy trillado yo les cuando cuando me contratan o participo en esas circunstancias los desastres o cortan cabezas o suben cabezas así de simples los tengo que sintetizar es decir más adelante toco un tema en donde la gestión de información es muy importante pero también la participación de cada uno de los actores que nos realizan ese tipo de información es muy importante porque nos lleva a que ese proceso de manejo de información debe de ser uno que nada oportuna debe de tener canales apropiados de difusión ¿cómo lo vas a difundir? que sea sintetizado el que lo tiene la población la relación de las fuentes con los trabajadores de decisiones mucho que tiene que ver la transparencia mucho tiene que ver con la difusión y la alimentación en los niveles correspondientes eso nos lleva a tener un compromiso y una responsabilidad de lo que está vamos a ver no yo tengo tiempo para explicar esa comunidad ponle esto esto inventale esto y otras cuestiones ok estoy diciendo que es bueno o malo estoy diciendo las consecuencias que puedan tener a cabo y en donde lo podemos verificar porque nos llevan a un informe en ese proceso de avisa de información hay que dejar una evidencia para tener nosotros un comparativo cuando sucede un evento similar entonces en ese flujo de información para tomar decisiones en esa recolección de información se analiza información pero también se hace un diagnóstico será un informe será un informe técnico tarjeta en las secretarías y se dan una tarjeta informativa pero que no me sea un informe simplemente cuántos fueron muertos qué capacidad tengo o sea después de todo ese monte de información cómo llegamos a esa tarjeta informativa o ese diagnóstico ¿por qué? porque viene emanado de un comité relativo de emergencias o que podamos tener ese tipo de emergencias dentro de la administración de emergencias vean como la aprendí así las manos ¿cierto o no? son los son los que están manejando la emergencia los rescapistas ¿cierto? los médicos de atención los refugios temporales esas cuestiones son los que están llevando a cabo ¿no? los ojos son los comités operativos de emergencia ¿no? sea general o salud están viendo la información está llegando estoy viendo un panorama general y la estrategia son los tomadores de decisiones aquellas salas a nivel nacional que toman decisiones así es como cuando se anuncia de emergencia en cualquier tipo de ámbito para la toma de este tipo de decisiones es decir cuando llega ese tipo de información se toma una decisión ya sea para movilizar recursos solicitar apoyo y acciones de implementar ¿no? hay una cuestión dentro de los comités operativos de emergencia o de la información que se llama la actitud yo sé que suceden las emergencias si nos avisen algunas si nos pueden avisar pero muchas veces voy a tocar un tema que si lo toco lo toco cuando no tengo grupos de trabajo o que fuerzas operacionales o que me tocan que vayamos a evaluar o que me toca administrar un refugio temporal pues es un grupo de personas yo no lo puedo usar solo pero muchas veces me hacen hincapié de que oye Nesto pero es que ¿por qué no te dejas este tipo de circunstancias? que no te dejas llevar un poco más allá y hasta en el ámbito profesional nos pasa oye ¿por qué no puedo tener un poco más de oportunidades dentro de nosotros? es una paradoja y también un análisis cierto hay un video que se los dejo ahorita lo vamos a ver que se llama Las naranjas algunos ya los han visto ¿cómo es que yo participo mejor con tu actividad cuando yo solamente veo una circunstancia es decir oigan vamos a administrar un refugio temporal pero vamos a ir a mapear la zona ¿cierto o no? y denme más información para la toma de decisiones solamente hay que ver ah bueno está la casa sí está el centro de salud así ¿no? hay que denme un poco más de datos para que podamos llevar a cabo la toma de decisiones eso pasa también dentro de una actitud cuando nosotros damos informes vemos a las personas quién realmente tiene esa esa hambre de 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 salir adelante y quién realmente nada más está cumpliendo esas 8 horas o 12 horas o que el señor se le pidió en ese momento y 100 vamos a ver este video porque para mí es bastante importante que podamos tener un parámetro cuando sucede este tipo de circunstancias Juan trabajaba en una empresa hace 5 años siempre fue muy serio dedicado y cumplidor de sus obligaciones llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 5 años nunca había recibido una amonestación cierto día buscó al gerente para hacerle un reclamo señor trabajo en la empresa hace 5 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto pero pues siento que he sido pues siento que he sido hecho a un lado mire Fernando ingresó a un puesto igual al mío hace solamente 6 meses y ya está siendo promovido a supervisor el gerente mostrando preocupación le dice mientras resolvemos esto quisiera pedirte que me ayudes a resolver un problema quiero ofrecer fruta en la junta de empleados que tendremos el día de hoy en la bodega de la esquina venden fruta por favor averigua si tienen naranjas Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos se estaba de vuelta bueno Juan que averiguaste sí señor sí tiene naranjas para la venta ay cuánto cuesta no pregunté eso señor está bien pero viste si tenían suficientes naranjas para todo el personal tampoco pregunté por eso señor hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja no sé señor pero creo que bueno siéntate un momento el gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Fernando cuando se presentó le dio las mismas instrucciones que le diera a Juan y en 10 minutos él estaba de regreso bien Fernando qué noticias me tienes señor si tienen naranjas lo suficiente para atender a todo el personal y si prefiere también tienen plátano papaya melón y mango las naranjas están a 5 por 1 dólar el plátano a 49 centavos la libra el mango a 2 por 1 dólar la papaya y el melón a 99 centavos la libra me comentaron que si la compra es por cantidad nos darán un descuento del 8% he dejado separadas las naranjas en la cantidad correcta para todo el personal pero si usted escoge otra fruta entonces debo regresar para confirmar el pedido muchas gracias Fernando pero espera un momento el gerente se dirigió a Juan que aún seguía esperando sorprendido y le dijo Juan ahora sí qué me querías decir no no nada señor eso es todo con su permiso podemos ver una representación de esa actitud de cómo podemos tener hambre a lo que nosotros hacemos no solamente todos los días sino cómo podemos aportar al cotidiano a hacer algo extraordinario es decir en esos grupos de trabajo cuando te llega mucho tipo de información pues no solamente la que tú estás solicitando los formularios tú también puedes ser oiga ¿sabes qué? podemos modificarle a esos formularios o ese tipo de recolección de información esto, esto y esto ¿no? ¿por qué chicos? y a todas las personas cuando hay crisis y a lo mejor me voy a meter en algo incorrecto pero tengo que decirles las cosas con que no realmente les he aprendido y no tengo que más que maquillar las palabras sino hacer una circunstancia real en una crisis básicamente o en una circunstancia para la toma de decisiones se plantean estrategias y en esas estrategias hay dos términos que debemos describir muy a punto el ser eficiente es decir optimizar los recursos disponibles y asignados pero ser eficaz es decir resolver estas circunstancias y cumplir con los objetivos eso no me queda claro ¿no? eso te enseñan yo que soy administrador de formación me lo metieron en la cabeza ¿cierto? y cuando fui colaborador de instituciones hay que ser eficiente eficaz y esas cuestiones pero entendí cuando en los primeros operativos de desastres y más en el sector público ¿no? siempre seremos recordados siempre cuando respondamos a esta pregunta y más cuando si trabajamos en las orientaciones públicas si hay una circunstancia de crisis aunque eres eficiente o eficaz ¿estamos de acuerdo? te van a preguntar incluso en tu vida cotidiana ¿resolviste el problema? sí dependiendo de las respuestas ¿cómo vas a ser recordado? ¿no? es una realidad que debemos tener aquí en mente y más que nada en las circunstancias de desastres como les decía en los desastres o en las emergencias soportan cabezas o suben cabezas ¿cómo será recordado? ¿resolviste el problema o no lo resolviste? ¿no? aunque eres eficiente ¿cierto? o eficaz ¿no? es decir Néstor es eficaz porque te resuelve el problema que tengas en ese momento ¿no? y así vas a ser recordado ¿no? ¿cuál es en esas circunstancias de desastres en la cuestión de las naranjas ¿cómo es que resolviste el problema? ¿cómo te llevó a cabo a que te dieran más opciones a la toma de decisiones? y cuando tú tomas decisiones y que estás de este lado como líder ¿quiénes son las personas que están ampliando esa información para la toma de decisiones? es por eso que dentro de esas circunstancias es muy muy importante el que esta actitud tenga circunstancias para tomar las decisiones si resolvimos o no resolvimos el detalle ahora sí no haciendo un capié vamos a entrar al tema de evaluación de daños en el sector salud es decir y esas tomas de decisiones voy a tocar tres temas importantes que son las áreas esenciales de evaluación ¿qué herramientas tenemos para la evaluación de recolección de información? evaluación en los sistemas de respuesta ¿no? voy a ir un poquito más rápido ¿no? si no me va a dar tiempo tengo que tocar temas financieros una edad ya lo sabemos una revisada por autoridades de salud sí y también por entidades que piden asistencia en situaciones de emergencia va a disponer información técnica de calidad que permita diagnosticar también es importante utilizar formatos que recopile que organiza y consigue información o analice círculo de información ¿para qué? para que la sala de crisis se pueda ser presentada para la toma de decisiones en esa circunstancia puedo tener algunas esenciales para evaluar los ámbitos de salud entonces hay áreas esenciales como son efectos de salud pública es decir de manera inmediata aspectos de evaluar la movilidad ¿no? la salud mental la mortalidad condiciones generales de salud pública y la discusión de cadáveres ¿qué necesidades vamos a identificar de ello? decreimiento del personal busque salvamento apoyo recurso humano suministro de emergencia vigilancia epidemiológica y evaluación de cadáveres o manejo de cadáveres también en el sector salud la evaluación de redes servicios con los daños de la red de servicios vamos a evaluar la funcionabilidad la capacidad de respuesta la funcionabilidad de red de referencia y su sistema de logística ¿qué nos va a dar información? ¿o dónde voy a buscar ese tipo de información? si existen insumos médicos o medicamentos ¿cómo está su sistema de comunicación? ¿qué voy a evaluar la necesidad de la logística? y la referencia y contrarreferencia de traslados eso es lo que voy a evaluar también vamos a evaluar los edades hablando de hábitat como un término de referencia de condiciones de vida agua y saneamiento a eso nos vamos a referir en un área como es el agua como es la interrupción de esta contaminación del mismo si hay disponibilidad ¿cómo está el suministro? ¿no? y hay que identificar los puntos críticos de un sistema de abastecimiento de agua le digo que eso también lo haces en un plano hospital de agua para beneficiar desastres ¿de dónde lo voy a obtener? el personal equipo y técnico que me dé información cómo va a ser la recuperación y rehabilitación de estas fuentes si es que ya se dañó el suministro y almacenamiento de agua y suministros de rehabilitación de puntos críticos y también recipientes adecuados para almacenamiento a nivel domiciliario o si es que hay o educación sanitaria ensayamiento básico interrupción de los sistemas de educación discretas agua residuales y residuos sólidos y saturación por aumento de la de mar ¿qué voy a evaluar o qué aspectos me piden evaluar? ¿qué voy a evaluar? la situación de estos servicios población expuesta identificación de puntos críticos y otros riesgos asociados como puede ser la contaminación ambiental del suelo y agua ¿de dónde voy a atumir a dónde me vas a llegar la información? bueno la necesidad de identificar la emergencia epidemiológica los controles de riesgos medioambientales las opciones tecnológicas insumos para el establecimiento de puntos críticos y nuevamente lo que son la educación sanitaria en vivienda los efectos de desastres van a ser la aplicación de las viviendas o de los riesgos y los suministros básicos que prestan la disposición de albergues viviendas temporales o buenas condiciones voy a evaluar y condiciones higiénicos sanitarias en albergues o viviendas ¿cómo está el alojamiento temporal? el control de factores de riesgo y opciones técnicas para el agua ¿cómo es el personal que va a atender estos albergues si es que se abren o no? ¿cómo voy a determinar si un albergue temporal o un refugio temporal es funcionado o no? en la alimentación que también es correspondiente a salud ¿cómo es la alimentación en los accesos en cantidad? ¿cómo se hace la inocuidad de la preparación de los alimentos y el balance nutricional y el suministro de dietas de balance nutricionales les digo que también hay un nutriólogo aquí por el manejo adecuado y los nutriólogos también me han dejado una experiencia muy importante cuando hicimos un estudio para el municipio de Puebla de los refugios temporales es decir que dijéramos al municipio de Puebla al presidente municipal o a la unidad o a la unidad o a la unidad o a la unidad de protección civil municipal dime cuántos refugios temporales podemos tener reales porque hay unos que nada más son reales cuánto me cuesta diario cierto para la operación real y cuál es la capacidad real cada vez ahí me metí mucho en evaluar de ahí tomé algunas cuestiones como esto de alimentación aparte los nutriólogos decíamos pues si son para 40 familias por ejemplo este deportivo muy chiquito pero terminamos ahí ahí empezamos tuvimos que la preguntar hasta las madrotas de los que hacían este alimentos o esas rápidas ¿no? o corridas cuánto ocupaban por cuánto ocupaban por cuánto ocupaban para saber y luego usarlo con la epidemiología si realmente se iba a ocupar o no para determinar las dietas que se iban a dar es un trabajo con anticipación muy bonito ¿cierto? pero que cuando ya sucede una emergencia y lo metes al damnificado al refugio temporal ya te determina en ese momento y lo vamos a hablar en situaciones financieras cuánto va a erogar el municipio para la atención de esa nueva emergencia y que no salgamos a hablar que tenemos 50 refugios temporales que en el momento no son ni refugios temporales ni tampoco están operando 100% entonces ¿hay herramientas para recolectar datos y análisis de evaluación? sí por ejemplo ¿hay que conducir análisis de riesgos ocurridos? y de manera oportuna y efectiva las prioridades de intervención de estos análisis es decir vamos a modificar la intervención diseñando las estrategias pero que también vamos a tener que ejecutar esos planes para la reproducción de datos en cada una de ellas ¿no? ¿cómo es que yo lo voy a establecer para llevar a cabo esas circunstancias? ahora sí nos metemos a esa a esos formularios y lo voy a explicar uno por uno pero también es una herramienta muy bonita ahí les va el anexo 1 te dice información general afectación de la salud daño de la red de servicios y requerimientos de apoyo el objetivo es en breve cómo está el sistema de salud y cómo está afectado decisiones a tomar envío de personal de pacientes distribución de redes y suministros de emergencias y coordinación con otras entidades el formulario 1 nos da información general de lo que está sucediendo o con qué están implementando en esa localidad o en esas circunstancias de emergencia nos da también qué lugares de afectación qué población aproximadamente hay y si hay servicios afectados o no o si se están operando como son suministro de agua recolección de basura si se afectó o no alcalde alcalde de inmediato excretas energía eléctrica transportes nos da un tipo de información como esa también para evaluar también evaluamos si hay heridos víctimas si hay muertos dentro del lugar de afectación y otros inconvenientes si la red de hospitalarios cómo está afectada qué hospital fue afectado según el nivel de si está funcionando o no si tiene de acceso o no cuántas camas disponibles ya lo deberíamos de tener en una base de datos o suministros que podamos obtener en ese momento nos da también la red de funcionalidad sistema de atención hospitalaria de servicios de convención entre servicios de entidades trabajando en el sector de salud en las zonas afectadas o si existen algunas necesidades de manejo de cadáveres previamente que te lo puede dar en ese tipo de evaluaciones cómo es que yo llevo a cabo ese tipo de circunstancias uno también en formato 2 el anexo 2 es evaluar los daños de instituciones de salud es decir ya no en los hospitales si es que realmente está dañado el hospital o no está dañado el hospital es decir una evaluación rápida eso se puede tener dentro de tu plan hospitalario para que lo pueda ayudar e inmediatamente informarlo al hospitalario para el ejercicio de salud y eso a su vez a los que toman decisiones nos da cómo es un panorama general de este medio pero aquí tengo otra herramienta aparte de ello hay otro de exo 2 otra herramienta que nos lleva y se toma de la OPS se llama herramienta de evaluación rápida de establecimientos de salud la puedes descargar en la página que te estoy dando a continuación y voy a cambiarme de este programa para que tú la vayas bien ok si ya la vamos viendo este programa por ejemplo se lo da en tres tres idiomas español inglés francés y haitiano no no me voy a meter mucho en ello simplemente que la conozcas y que es lo que te va a dar de oportunidad te va a dar algunas primeras hojas para determinar si funciona o no funciona si es afectado o no o si no tienes afectación los niveles de afectación según los servicios esenciales que vas a tener cierto y cómo nos lleva a cabo a tener un informe rápido para tener esa continuidad de operaciones dentro de mí eso es lo primero que te va a dar entonces nos vamos a ese tipo de información en la introducción los alcances y límites cierto en menos de 72 horas que tú no puedas llevar o lo puedes hacer la mitad del primer día segundo o tercer día para que tú llevas si tienes una afectación aquí está lo importante y está muy bonito por ejemplo aquí está en qué país o de México tú ya lo vas llenando qué tipo de institución tú le pones no sé hospital central en dónde ah bueno literal casi la mayoría de todos los hospitales o por ejemplo no sé si es primero o segundo nivel tú se lo vas estableciendo que es un segundo nivel la población cuando se están dando en esa cobertura si es propiedad tuya o no propiedad tuya lo vas llenando le vas dando nutriendo de información y te da muchos sistemas de comunicación capacidad habitual o hospitalaria o en ese momento por favor las acciones de respuesta durante una emergencia o desastre es decir las primeras 72 horas cómo fue o si implementaron o no si se desarrolló o está en desarrollo está teniendo esa emergencia y nos lleva mucho a las dificultades de comunicación si tienes el aeropuerto lo tienes el aeropuerto dice que sí ¿no? en la cual ya no viene del hospital si viene sí y ya pero lo estoy llenando hacia el no más pero cuando tú la descargues puedes fumar con ella y puedas leer ¿no te dice? disculpe aquí te habla mucho de las circunstancias ¿cierto? ¿no? que puedas leer en el mismo qué tipo de evento fue ¿no? cómo se presentó ¿no? sanitización desforestation ¿no? cómo lo llevó a cabo ¿no? si en sequía qué impacto un terremoto ¿no? qué más inició el evento va evaluando de inmediato cómo está el suministro si está afectado o no está afectado sin afectación bases no funcionales se lo va dando ¿no? el colapso del edificio si fue o no si o no estuvieron hay que hacer un análisis interno dentro del hospital y cómo se estableció ¿no? qué servicios esenciales en ese momento tú lo vas llenando ¿ok? y la red hospitalaria y por último por eso les digo le da un informe general del hospital ¿no? esa herramienta a mí me encanta según como tú la hayas vaciado te da ese tipo de información ¿qué tipo de información te va a dar rápidamente a quien toma decisiones ¿qué hospital es? ¿cierto o no? el informe de integridad del establecimiento ¿cómo está el funcionamiento de este hospital? ¿cierto? el informe de servicio de la atención médica y el informe de las camas disponibles y no disponibles dentro del hospital a mí me gusta mucho esta herramienta puedes sacarle mucho jugo puedes hacer un simulacro con ella ¿no? y cómo es que te va dando ese tipo de información digo no me detengo mucho pero si te la muestro de lo que puedas tú tener en el lapso cuando tú hagas una circunstancia de simulacro o de emergencia porque luego nos piden los informes y no sabes qué informar y qué no informar y de dónde estás obteniendo ese tipo de qué de información vamos bien hasta ahí regreso entonces ok bien sigo con el formato 3 formulario 3 eso nos va a determinar la vigilancia epidemiológica determina mediante formularios y condiciones de la sintomatología de la afectación y cómo se lleva a cabo lo voy a mostrar rápidamente es decir se aplica este tipo de formularios en cómo nosotros podemos ir dándole ese tipo de seriedad fiebre o no fiebre y lo puedes tener mucho en los refugios temporales o también en aquellas circunstancias en donde puedas evaluar la vigilancia epidemiológica ¿no? la suministro del agua es decir la evaluación de los sistemas del agua y el equipo de control del agua va a determinar básicamente los sistemas de suministro y abastecimiento y por último cómo es que vas a solicitar apoyo o no o reforzamiento de esa vigilancia o la implementación de la epidemiología de factores asociados a la calidad del agua este formato tú lo puedes compartir con agua ¿no? o con quien suministra el agua ahí en el municipio en esas reuniones anticipadas oye ¿sabes qué? de la información que te voy a pedir esto es lo que a mí me sirve ¿no? y es lo que yo quiero de este tipo de información entonces puedes irlo haciendo con un simulacro vuelvo otra vez y cómo es que lleva a cabo ese tipo de agente desinfectante y que lo residual y te va dando algunas características del control del agua ¿no? albergues rápidamente en albergues ¿qué es lo que vamos a evaluar en albergues? ¿no? identificación propiamente del riesgo determinar el vínculo de los albergues cómo identificar ese riesgo asociados y cómo gestionar los recursos disponibles esto es lo que puede evaluar en albergues el cual repito no es que tú hagas todo puedes también distribuir tareas invita al de protección civil invita al director ¿cierto? ¿no? y sabes que cuando vayan se incrementa o apertura de los fríos temporales o albergues no seas malo dame este tipo de información que me va a servir a salud para determinar el tipo de riesgo ¿no? o evaluar la necesidad o el daño que podamos tener dentro del mismo ¿no? sistema de logística que va a evaluar la capacidad de logística que tenemos la adquisición de compras de todo el sistema de salud transportes como están las mercancías mercancías perdón ¿cómo podemos encontrar la implementación de todos aquellos sistemas de básicas de operaciones la administración de cadena de suministros si fue afectada se realiza o no se realiza eso podemos también y por último la vida sanitaria o la vida de los albergues es decir la evaluación sanitaria del albergue cómo se lleva a cabo cuantos hombres cuantos mujeres la distribución de grupos de edad el número de personas que hay ahí la zona urbana ¿no? abastecimiento del refugio temporal en agua ¿no? podemos tener ahí la disposición de esquetas cómo es que se maneja ese tipo de esquetas o cómo está colinado cómo se hace una propuesta de aseo si lo lleva o no la distancia de albergue a esa esqueta ¿no? la distancia de fuentes de agua los residuos sólidos ¿cómo es que se llevan a cabo? esos residuos sólidos el control de vectores muy importante nos va a llevar a cabo ¿no? y por último los alimentos en un albergue cómo se llevan a cabo la medida de seguridad la infraestructura si cuenta por el refrigerador o no o el tipo de conservación o algunos alimentos suficientes del niño entonces para ir resumiendo ya hablé de cómo se hace la evaluación cómo se organiza cómo lleva un comité operativo de emergencia cómo llega ese tipo de información cómo debe analizarla pero me he olvidado de tres aspectos muy importantes sobre una persona o de las personas que queremos es decir para fines de esta presentación de esta metodología muchas veces nos confundimos con tres definiciones importantes o les hablamos de lo mismo es decir víctima es la persona afectada que ha sufrido un daño en su salud e integridad física o mental ante los efectos directos e indirectos del evento por ejemplo de hilo traumatizado quemado esa es una víctima ¿no? a eso le vamos a llevar una víctima ¿a qué le vamos a llamar de damnificado? a la persona afectada que ha sufrido pérdidas de sus propiedades o bienes incluso de su vivienda y requiere asistencia social económica o trabajo temporal para seguir teniendo una vida cotidiana ¿cierto? eso es un damnificado afectado persona que ha sufrido la pérdida de los servicios básicos o militar es afectado es decir ese personaje fue afectado pero no fue damnificado es muy importante diferenciar este tipo de definiciones para este tipo de metodología porque a mí me tocó en el paulín hay damnificados de por vida con todo respeto y hay damnificados que han sufrido pérdidas de actividades por efectos de agentes perturbadores el damnificado por vida por ese que pide el calle dinero eso es un damnificado de por vida pero hay que identificar los damnificados que son generados por ese tipo de acciones porque no va a llevar al nivel de asistencia que requiera cada uno de ellos es decir la víctima va a requerir básicamente atención de salud la víctima es lo que va a requerir el damnificado va a requerir apoyo económico social y el afectado va a requerir asistencia social hago esta diferencia porque muchas veces nos confundimos en cómo podemos establecer ese tipo de intervenciones entonces si ya tenemos bien diferenciado qué es una víctima de un damnificado de un afectado ahora sí a quién se lo voy a aplicar adelante la víctima tiene otros formatos y el afectado tiene otros formatos o mecanismos de evaluación de metodologías de evaluación dice John un nombre se puede equivocar muchas veces nos podemos estar equivocando pues no pues no se convierte en un fracaso hasta que empieza a culpar a otros por sus propios errores y eso es muy cierto cuando tenemos errores hay que aceptarlos y corregirlos y adelante porque cuando culpamos a los demás de que oye no hay presupuesto no hay esto no hay otro empezamos a fracasar que tampoco es malo cuando te das el tiempo de corregirlo pero un fracaso un programa pues hay que analizar porque no echarle la culpa a alguien en ese sentido es muy imperante que nosotros empezamos a conocer que podemos irnos equivocando al echar a lares porque nadie nace sabiendo sino con este tipo de diplomados podemos ir echando mano de lo que podemos ir aprendiendo y las cosas que nos vamos a exponer que nos ha pasado que nos ha funcionado o que realmente podemos ir mejorando voy a cambiar de diapositiva porque hay otro tema que son los recursos financieros si me lo permiten que me lo permiten que nos ha ido que nos ha ido gracias por Walker bien, me pidieron que hablara rápidamente es un tema complicado, si se dependen de políticas públicas, si lo debemos de conocer dentro de lo que son las emergencias y los desastres ok mecanismos financieros, vamos a hablar cuáles son los mecanismos financieros para la atención de emergencias y desastres cómo se van a llevar a cabo no voy a profundizar mucho en ellos, soy muy franco pero si voy a tener algunas referencias que necesitamos para ir conociendo ese tipo de mecanismos financieros dice Warren, alguien está sentado en la sombra hoy porque alguien plantó un árbol mucho tiempo atrás este inversor magnate si, vuelvo otra vez el mismo quien se anticipa, quien maneja con anticipación las cosas podemos sentar en ese árbol tan grande y ahora sí tener esos frutos que podamos tener y también en las finanzas y en los mecanismos financieros se existe porque existen daños físicos a la infraestructura que podamos ir determinándolos existen desastros provocados por fenómenos naturales y también podemos tener la vulnerabilidad a la población hay un concepto que a lo mejor no va a meter en problemas pero voy a tratar de definirlo que se llaman los pasivos contingentes dentro de ese presupuesto o ese financiamiento a nivel público ¿no? los pasivos contingentes son obligaciones a las que los gobiernos están expuestos en la ocurrencia de eventos imprevistos es decir estos eventos en la mayoría de los casos no están registrados dentro de las cuentas de los gobiernos ni en sus presupuestos por la ocurrencia o la afectación de una programación presupuestaria y hay pasivos directos que son obligaciones cuyos resultados son previsibles es decir entre los partidos de contingente o contingentes son obligaciones y pueden o no llegar a ser exigibles que ocurra en ciertos hechos o no estos pasivos contingentes básicamente endóginos dentro exóginos fuera y si todos por expectativas al público del público y exícitos por la ley o del contrato cierto no endóginos por acción del gobierno del estado en sistemas de pensiones para estatales digo estatales y endóginos dentro de lo que son implícitos son pensiones futuras de servidores el sistema de pensiones privadas déficit de valor nacional crisis bancarias y gastos futuros eso es lo que puede generar algunas circunstancias pero exógenos son por eventos fuera del control del gobierno es decir los endógenos por acción de gobierno y exógenos que no pueden controlar en lo que son explícitos son subsidios por seguros capos de riesgo a servidores públicos programas noticias legales contra los estados y donde caemos nosotros caemos en los implícitos que son exógenos por eventos fuera del control del gobierno es una tal vez para algunos van a decir oye no es tan simple no es para tener por ejemplo unas cuatro sesiones de ocho horas y medio entender estas circunstancias es decir estos exógenos son por atención a la población por emergencia de desastres así como lo categoriza reconstrucción de infraestructura pública añadida por desastres y eventos de salud pública por el efecto catastrófico eso quiere decir que dentro del impacto económico por eso hay que leer los manuales de cuánto impacto económico de los desastres ocurre cierto o no y genera esta combinación de vulnerabilidad con activos públicos y con la población es decir causan cuestosas pérdidas económicas y nos hacen resúmenes existen metodologías que tanto generan daños o pérdidas en el tipo de desastre que podamos tener y no se en esa cuantificación de principales entidades que puedan tener ese tipo de daños entonces hay medidas para el manejo de desastres o para el manejo de este riesgo yo lo entendí de esta forma la primera es evitar controlar aceptar o la retención que las finanzas públicas o las finanzas se puedan tener o los métodos básicamente lo que son los mecanismos financieros así es el lenguaje que podamos tener una evitar controlar aceptar o la retención o partir o transferir ese riesgo evitar nos lleva a una decisión formada para no involucrarse en un riesgo es decir es mi decisión evito ese riesgo controlar implanta políticas o procesos para reducir lo posible la ocurrencia del evento esos son sus consecuencias pero lo estoy controlando y lo estoy que mitigando lo reduzco ya cuando acepto el riesgo es la definición de medidas que implican asumir esos riesgos y compartir el riesgo por medio de instrumentos de transferencia de riesgos como puede ser algún segundo las últimas dos básicamente son de protección financiera recae en una protección financiera entonces invertir en residencia es fundamental primero que nada para invertir la inversión para reducir los riesgos financiamiento del riesgo de desastre de la residencia de negocios públicas y generar políticas públicas que marcan los elementos que guían a una ciudadanía en la implementación de esas actividades este es un círculo básicamente tener una política inversa para reducir riesgos es decir los presupuestos y el financiamiento para esos riesgos que les podamos reducir es decir el costo de esos fondos para el aseguramiento sostener un benito desastre así es el lenguaje cuando hablamos de necesidad de recursos eso depende mucho de que después de un desastre requiere tener necesidad de distintos plazos plazos inmediatos emergencia o la limpieza corto plazo acondecimiento reactivación inmediato de algún servicio y a largo plazo la reconstrucción de los activos ya hablamos anteriormente de alguna reconstrucción es así como en este en esta en esta gráfica nos puede representar en cada uno de ellos como se establecen estos ámbitos pero ahí te va dependiendo del tipo de alianza podemos clasificarlo con baja frecuencia o baja severidad yo te voy explicando alta frecuencia o baja severidad existen instrumentos si es baja frecuencia y alta severidad hay transferencia de riesgo o un crédito cotígeno que los gobiernos no podemos absorber pero cuando es alta frecuencia y baja severidad son reservas presupuestarias para ellos dos la transferencia de riesgo son activos como seguros a la propiedad no aquellas transferencias de riesgo para la gestión presupuestal o aseguramiento de parámetros o cuando se contratan créditos contingentes por instrumentos de financieros que promueven la liquidez inmediata después de un desastre cuando son de baja pueden ser lo que son las reservas presupuestarias ¿cómo podemos ir poniendo estos mecanismos financieros si es de baja frecuencia de alta severidad lo manejamos con una transferencia de riesgos y si es alta frecuencia van a ser una retención de riesgos es decir yo acepto el riesgo que podamos tener en ese momento por ejemplo va a haber una reacción presupuestal o un recomendamiento de este mismo es decir comúnmente es el primer instrumento que se dispone ante la ocurrencia de estos eventos es decir este instrumento es la disponibilidad inmediata y que podamos tener las decisiones internas ahora esta asignación presupuestal vista ante un desastre es económicamente eficiente lo que involucra una modificación de planes si hay metodologías voy a dejar ahorita que hay un alto costo de oportunidad que consiste en estos proyectos originales esta asignación presupuestal puede ser acompañada una de una definición de riesgos de riesgos fiscales marcos institucionales que permitan planificar la respuesta oportuna procesos de aprobación y frutos de fondo así como adecuados procesos de transparencia estos son los cuatro aspectos que podamos tener para una resignación presupuestal el banco mundial emite algunos documentos cierto que básicamente aquí se los propongo nos da una habilidad de usar recursos asignados eficientemente nos da estas metodologías la existencia del costo de oportunidad que tiene la asignación de estos presupuestos lleva a cabo varias circunstancias una es la responsabilidad que nos lleva a dar asignación de estos presupuestos otro interno una revisión sólida que los funcionarios públicos den cumplimiento las normas y procedimientos y establecidos a tomar una decisión y la eficacia son los recursos que utilizan para ofrecer los resultados oportunos nos habla también de sensibilidad de género se presta la atención de etapas de evaluación planificación y fiabilidad de que los productos o recursos económicos o financieros tengan básicamente en la emergencia que se ejecuten consistentemente independientemente del Estado es decir que no solamente se hagan un presupuesto habla también de resiliencia los recursos financieros se utilizan para restaurar y desde de desarrollo de desarrollar otra vez si se habla de este documento y la transparencia hace como unas 20 páginas de transparencia la apertura y claridad de los procesos y la toma de decisiones ojo aclaro no es que esté bien o mal sino simplemente si nosotros empezamos a hablar de recursos financieros o mecanismos financieros empezamos a tener que se puede transferir que se puede retener que podemos tener a cabo controlar y evitar aquellos riesgos y más que nada en los riesgos financieros voy a hablar un poquito de la reserva o fondos de reserva de fondos catastróficos que tenemos en México hay un origen de recursos cierto o no es antes y después es decir propio por alguna reserva pueden ser externos también por seguros tradicionales como pasó en Acapulco o un seguro que podamos tener o podemos tener un crédito contingente que son los externos los propios post desastre pueden ser reasignaciones o créditos emergentes o apoyos gubernamentales es decir cada tipo de instrumento tiene sus ventajas y desventajas pero deben evaluar estos elementos uno el voto que puede llevarse la disponibilidad en el momento en ese tener el dinero el monto de protección hacia donde va implementado los tiempos de acceso de aquellos recursos y la flexibilidad de su uso entonces tenemos fondos de reserva ese fondo de reserva es un mecanismo financiero que consiste en asignar o apartar la cantidad de recursos para un fin de específico puede ser un monto previamente definido y regularmente como parte de un presupuesto general en ese fondo presupuestal está en la ley federal de presupuestos y responsabilidad hacendaria en el artículo 17 en el proyecto de presupuestos de egresos deberá incluirse las provisiones para llevar a cabo acciones preventivas y ejecutar problemas y proyectos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales el ejercicio de estos recursos se sujetará lo cual textualmente a las disposiciones que se establezcan en el presupuesto de egresos hay que leer el presupuesto de egresos así como a las disposiciones que invita la seguridad los cuales podrá destinarse a cubrir los gastos que hayan negado conforme a los fines antes referidos es decir en este fondo presupuestado sabemos muy bien que existen también los fideicomisos hoy en día ese fideicomiso que es un fondo de desastres naturales el famoso llamado Fonden hoy es un fideicomiso son los recursos que se se separan de un presupuesto en cuentas bancarias o vehículos financieros como ellos le llaman y las reglas de su acceso están claramente definidas y es acumulado está en la ley disciplina financiera en artículo 9 dentro de estos procesos o presupuestos de egresos a entidades federativas hablar de este fondo digo de este fideicomiso me lleva por ejemplo unas 8 horas hablar cómo se ejecuta cómo se llevan las nuevas políticas pero que no desaparece simplemente este fideicomiso hay un fideicomiso que la persona entidad que establece el fideicomiso o transfiere los activos a ese fideicomiso es decir la persona entidad que administra esos esos activos y por último a los beneficiarios que nos lleva a establecer y conocer esos mecanismos financieros de cómo puede tener hice una tablita bueno los activos del fideicomiso son los bienes o los derechos transferidos ventajas y desventajas del fideicomiso o un fondo ventajas acumulado de recursos de capitalización certeza de recursos las claves de acceso a recursos aportaciones extraordinarias oportunidades contar con recursos el fondo presupuestal exclusivamente la certeza de recursos bien accionado de santos desventajas de un fideicomiso acceso a recursos sin requisitos técnicos previos una clave de riesgo es decir puedo accesar y beneficios financieros a largo plazo de un fondo presupuestal acceso a recursos sin requisitos técnicos previstos caecen de reglas claras de acceso a recursos es decir son presupuestos institucionales y principio de la novedad y no capitalización es decir con un poco un tema me pidieron para que tengamos conocimiento de estos mecanismos financiamientos es como nos lleva a cabo y como podemos tener conocimiento de esto yo si les recomiendo por favor que podamos ir teniendo a cabo como nos lleva estos fideicomisos es decir como podemos tener acceso a estos fideicomisos como se operan estos fideicomisos y como es que en una etapa previa o post podamos cumplir con estos fideicomisos no me queda entonces más que ir terminando básicamente vamos ya un poquito de mecanismos financieros aquí en estos tres días vimos gestión de amigos en desastres en sector salud edad edad en el campo edad en salud mecanismos de información y algunos pequeños pequeños no es una clase muy profunda pero sí conocer mecanismos financieros que es la retención de riesgos por mi parte muchísimas muchísimas gracias en verdad y pues bueno agradezco mucho nuevamente a la doctora Norma Rodríguez al doctor Juan Carlos Paredes que nos dio la oportunidad al doctor Pablo Autista muchísimas gracias de verdad nuevamente a los que llevan a cabo a todo lo que es la tecnología al licenciado Erick al licenciado Jorge y bueno a los mecanismos de apoyo a la doctora Nancy Méndez y a la doctora Claudia Luz muchísimas gracias y a todos ustedes que le dieron la oportunidad de escuchar el día de hoy esta ponencia les pido y les digo les ofrezco una disculpa hoy había sido un poquito afónico pero bueno no quise pasar y dar tiempo a no asistir sino que pues por lo menos dar ese tipo de conferencias para que empecemos a establecer esos mecanismos financieros muchísimas gracias y pues bueno le dejo la mano a la activación física activa y pues muchísimas gracias agradecemos la participación del maestro Néstor Daniel Garduño Lozano vamos a entregarle su reconocimiento a nombre de nuestra líder sindical la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste la Unidad Central del Valle de Cauca la Asociación de Medicina y Desastres de México la Universidad Hueschi lo toman el presente reconocimiento al maestro Néstor Daniel Garduño Lozano maestro en Gestión Integral de Riesgo en Protección Civil por la Escuela Nacional de Chiapas por su participación como ponente en el primer Diplomado Internacional de Gestión Integral de Riesgos en Emergencias y Desastres en las Instalaciones de Salud con el tema Instrumentos Financieros de la Gestión Integral de Riesgo transmitido desde la Sala Doctor Carlos Rivapalacio Velasco del SENDEL Centista está firmada por nuestra líder sindical le vamos a hacer entrega al correo electrónico que amablemente nos ha proporcionado muchas gracias maestro Continuamos con nuestro programa toca el turno de presentar a la Doctora Ana Lilia Bautista Reyes ella tiene una licenciatura en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México especialidad en Urgencias Médico-Quirúrgicas por el Instituto Politécnico Nacional maestría en Administración de Sistemas de Salud del Programa de Posgrado en Ciencias de la Administración Diplomados en Calidad y Administración de los Servicios de Salud Docencia Universitaria Prevención y Atención de la Violencia de Género Diplomado en Protección Civil y Desastre Participación como ponente y asistente en más de 40 eventos con temas como Hospital Seguro Personal de Atención a Salud frente a las Emergencias y Desastres Evaluación Hospitalaria del curso Taller Protección Civil Lineamiento del Hospital Seguro Certificación de Unidades para la Salud entre otros Autora y coautora de diversos artículos así como capítulos de libros y coeditora de planes institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social algunos de los cuales son Programa Interno de Protección Civil o Plano Hospitalario para Emergencias y Desastres en la Revista Archivos de Medicina de Urgencias de México fue integrante del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres ante Fenómenos Perturbadores de Origen Natural del Instituto Mexicano del Seguro Social coeditora de planes institucionales del Instituto Mexicano del Seguro Social como Plan Institucional Frente a Emergencias y Desastres entre otros actualmente se desempeña como académica para el Programa Único de Especialidades en Arquitectura ella nos va a dar el tema Códigos de Alertamiento en Instalaciones de Salud bienvenida y muchas gracias doctora Analilia Bautista Reyes Buenos días a todos antes que nada quiero agradecer cumplidamente a la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles su invitación para continuar participando en este Diplomado de Gestión Integral de Riesgos el cual me parece muy interesante gracias de la misma manera al Comité Organizador y por supuesto gracias a ustedes por contar con su presencia para la presentación de este tema el día de hoy nos vamos a ocupar de abordar el tema Códigos de Seguridad Hospitalaria seguramente la mayoría de ustedes están ya involucrados están inmersos ya saben de qué se trata un código de seguridad hospitalaria y es muy probable que incluso sepan ya manejar este tipo de códigos dentro de sus unidades e incluso participar en ellos ya sea participar como personal operativo o incluso como personal que está dentro del área administrativa elaborando este tipo de códigos y este tipo de planteamientos para la atención en los hospitales donde se encuentran laborando pero bueno como introducción ¿qué es un código? ¿para qué sirve? ¿por qué los utilizamos? un código de seguridad hospitalaria se utiliza en los hospitales de todo el mundo para alertar al personal sobre diversas emergencias cuando nosotros utilizamos los códigos de seguridad hospitalaria nuestra intención es transmitir de manera rápida y efectiva la situación que el hospital esté enfrentando en ese momento para que el personal sepa qué es lo que tiene que hacer cómo tiene que conducirse en ese momento y con esto favorecer la seguridad de todas las personas que ocupamos la unidad hospitalaria no nada más de los pacientes sino también del personal la intención de manejar códigos a través de colores que es como los estamos manejando actualmente es que el personal esté enterado qué estamos enfrentando pero que no causemos pánico dentro de nuestros usuarios dentro de nuestros pacientes población flotante familiares etcétera porque eso puede conducirnos a que haya caos dentro del hospital y lejos de poder mejorar nuestras situaciones podríamos nosotros mismos causar un problema mayor o incluso un desastre dentro de la unidad hospitalaria si es que causamos ese caos y no tenemos la manera de poder contactar a todos nuestros trabajadores para avisarles qué cosa es lo que está sucediendo en la unidad hospitalaria como antecedentes bueno ya se había visto desde hace muchos años que necesitábamos precisamente aplicar este tipo de códigos para mejorar la atención inmediata en las instituciones de salud pero no solamente dentro de un sistema dentro de un sector entonces por eso los integrantes del Consejo Nacional de Salud se dieron a la tarea de hacer un análisis con la intención de homologar estos códigos de seguridad hospitalaria independientemente del tipo de servicio o institución de la que estuviéramos hablando es decir si nosotros homologamos estos códigos evitamos caer en confusiones para el personal evitamos caer en problemas de mala interpretación por el personal y por ende bueno evitamos muchos problemas con nuestra población a la que estamos atendiendo nuestra unidad hospitalaria vamos a ver que este no es un trabajo que se haya inventado a últimas fechas o que a alguien se le ocurrió o que haya sido algo que nació de una a lo mejor de alguna ocurrencia son trabajos que se han venido generando desde hace muchos años y de hecho bueno se tiene el antecedente de que desde el 2006 hubo un grupo de representantes hospitalarios lo interesante es que estos representantes fueron tanto tanto de hospitales públicos como de hospitales privados y ellos fueron los compañeros que estaban en Nuevo León fueron los primeros que se empezaron a preocupar por la implementación de este tipo de servicios y de atención dentro de las unidades hospitalarias y afortunadamente bueno no soltaron ese tema porque sabían que era de interés general y se hicieron seguimientos y diferentes acuerdos hasta que en el 2014 hubo un acuerdo ya de homologación entre las unidades de este estado de la república y aún así sin soltar este seguimiento y este tipo de trabajo que ya estaban haciendo se logró que se hiciera en el 2016 durante la 15ª Reunión Nacional de CONASA la presentación de estos códigos de seguridad como se dan cuenta bueno ya se hizo un seguimiento a través del 2016 en las diferentes sesiones que se hicieron a través de los años en diferentes reuniones hasta que finalmente en el 2017 bueno ya se hizo esta propuesta abarcando en Sonora Durango Quintana Roo Nuevo León instituciones como el IMSS el Issste y finalmente para el 2017 en la reunión de CONASA ya se tenía una propuesta final ¿por qué se comenta todo esto? bueno porque anteriormente se manejaban mucho estos códigos de colores en las instituciones solo que cada institución manejaba diferentes colores para manejar diferentes códigos y se prestaba mucho a confusiones entonces por eso es que se trata de hacer este realce se trata de remarcar que ya para el 2017 estaban trabajando en diferentes incluso diferentes instituciones para poder llegar a la homologación independientemente del tipo de unidad que estuviéramos hablando esta bueno forma parte de la justificación ¿por qué? bueno porque nosotros en México no tenemos una ley o una norma que nos regule esta estandarización pero si es necesario manejarla ya sea bueno se podía hacer por números se podía hacer por colores se podía hacer por nombres y de hecho bueno en un principio cada quien lo manejaba como mejor le parecía se llegaban a manejar por números pero a veces eran muy complicados a veces por nombres pero también bueno eso podía alertar a los pacientes y crear un poco de caos o crear un poco de ansiedad en los mismos pacientes o usuarios y la intención era precisamente eliminar este tipo de situaciones entonces por eso es que se decidió hacer un cambio para código de colores y que es lo que se está utilizando actualmente otra de las cosas interesantes para poder trabajar estos códigos de colores es precisamente que a pesar de que nosotros estamos en una unidad de atención médica bueno personal médico de enfermería tienen la obligación de participar para la atención de todos esos códigos de colores sin embargo desde que hemos estado trabajando ya en otras sesiones en otros temas hemos hablado mucho y hemos hecho énfasis en que este tipo de trabajos no pueden seguir recayendo solamente sobre el personal de salud porque a final de cuentas independientemente del código que nosotros estemos atendiendo todo el personal sea médico y no médico tiene una parte que trabajar para la atención de este tipo de códigos en este caso bueno estoy poniendo aquí una fotografía de una casa de máquinas porque ellos también tienen que trabajar y tienen que hacer muchas modificaciones para la atención de estas emergencias pero no nada más médicos y enfermeras puede ser a lo mejor que tal vez una trabajadora social una asistente médica personal de maloterapia todos ellos también están involucrados en esta respuesta efectiva que nosotros tenemos que dar en el momento y por lo tanto tienen que estar involucrados y capacitados y aún así aunque ya lo hemos hablado en otras sesiones les volveré a repetir todas las veces que sea necesario que está bien que capacitemos a nuestro personal del turno matutino sin embargo el hospital son de los lugares de los inmuebles que trabajan las 24 horas del día los 7 días de la semana esto significa que todo nuestro personal de todos los turnos todos los días todas las áreas que trabajan tienen que estar involucrados y tienen que saber de qué estamos hablando entonces si se tiene que trabajar con todos y se tiene que realizar la capacitación dependiendo del área en la que ellos van a participar aquí hay un ejemplo y bueno también para que sepamos que nosotros no somos el único país que trabaja con este tipo de códigos y bueno tampoco fuimos así como los los primeros en hacerlo se hizo un análisis precisamente de Canadá y Estados Unidos e incluso si se dan cuenta aquí en esta gráfica dentro de Estados Unidos se vio y se hizo una comparación entre California y Florida para ver cómo manejaban ellos este tipo de códigos entonces aquí la situación es exactamente lo que sucedía con nosotros probablemente en algunos hospitales en algunos estados cuando se goceaba código rojo sabíamos que estábamos hablando de fuego en alguna parte del hospital y eso era generalmente se manejaba con eso con ese color en el azul había algunos hospitales que decían código azul y sabían que estábamos hablando de paro cardiorrespiratorio aquí bueno en esta gráfica si se ve que se hacía una diferenciación entre un aviso para atención de un paciente adulto y uno pediátrico con colores azules azul y blanco pero por ejemplo para nosotros aquí en el país había veces que algunos hospitales o algunas instituciones manejaban código azul para paro cardiorrespiratorio y otras instituciones manejaban código negro para paro cardiorrespiratorio y si se dan cuenta bueno en este caso ellos lo manejaban como una amenaza de bomba entonces si nosotros seguíamos trabajando de esta manera para que cada hospital cada institución tuviera sus códigos de colores la verdad es que era muy problemático la intención de homologar esto es precisamente que todo el personal que nosotros tenemos trabajando en una institución sepa exactamente de que le estamos hablando es mucho más productivo y más fácil de que se pueda manejar la gran mayoría del personal médico y enfermería trabajamos a veces hasta en dos hospitales diferentes en dos instituciones diferentes y la verdad es que es muy caótico que un hospital maneje por ejemplo para desastre que digan código naranja en un hospital y en el otro me digan código verde y estemos hablando de un desastre es caótico que me digan en una en un hospital o que vocen código ámbar y que en uno signifique robo de paciente recién nacido o de paciente pediátrico y en otro me lo vocen como código rosa entonces la verdad es que eso sí sería estaba siendo muy caótico para todos y la atención nos estaba homologando no podíamos unir fuerzas para dar la atención de manera inmediata y segura a lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento en el hospital entonces aquí la intención es si yo trabajo en una institución pública o en una institución privada si yo trabajo aquí en Ciudad de México o trabajo en otro estado de la república que yo sepa que ese código que están voceando se refiere específicamente al tipo de atención que necesito darle al paciente y además bueno que estoy trabajando con personal que está capacitado para atender el evento que estamos enfrentando en ese momento estos códigos homologados de seguridad como ustedes ya vieron en las diapositivas previas no se realizaron o no se sugirieron de un momento a otro ni de un año a otro han sido revisiones que se han llevado durante años y esto se ha realizado entre cada una de las instituciones ha sido muy benéfico porque se han obtenido grandes resultados y también una de las cosas importantes que hay que recalcar es que estos códigos que nosotros vamos a manejar dentro de los institutos dentro de bueno perdón de las instituciones van a tener que adaptarse de acuerdo al tipo de hospital en el que yo trabajo el tipo de atención que estoy brindando a mi población pero además de la ubicación geográfica en donde me localizo cada uno igual que lo que hemos visto para gestión integral de riesgos en otros ámbitos todo se tiene que hacer como un traje a la medida cuáles son las situaciones que más se presentan dentro de mi hospital para que de acuerdo a esa situación o a ese escenario yo me pueda preparar porque bueno probablemente en algún hospital va a ser más fácil o más frecuente que tenga algún problema relacionado con desastres naturales en alguno que tenga violencia por ejemplo violencia humana en otro que tenga frecuentemente arribo masivo de pacientes etcétera entonces esto va a depender mucho del tipo de servicio que tengamos la ubicación donde estemos localizados y bueno aquí la sugerencia de hacer esta homologación para evitarnos decir código de un color que represente un evento en un hospital y código de otro color que represente otro evento en un hospital la homologación se refiere a esto en todo el país manejar código AMBAR para paciente perdido código amarillo para derrame de material peligroso el código azul independientemente de que sea niño o sea adulto bueno estamos hablando de un paro cardiorrespiratorio en el blanco la asistencia de caída de pacientes café desastres naturales magenta hay que tener mucho cuidado porque hoy en día nosotros ya tenemos muchos hospitales que casi están trabajando al 100% solamente basados en el manejo de sistemas entonces es un código que ha adquirido mucha importancia ya mucha relevancia hoy en día en otros hospitales bueno no tienen esa relevancia pero también es bueno considerarlo por el tipo de manejo que hacemos nosotros con expedientes con inventarios con todo lo que se necesita dentro del hospital el código negro se está manejando como amenaza de bomba morado para personas violentas y también bueno aquí tiene mucho que ver como les decía la ubicación geográfica de nuestro hospital en donde esté ubicado el código rojo se sigue manejando como alerta de fuego naranja para arribo masivo de pacientes nuestro código rosa bueno pues puede ser o específicamente para robo de recién nacido o para pérdida de paciente pediátrico dentro de la instalación del hospital el código oro para emergencia obstétrica ese también bueno hay que tenerlo mucho mucho en consideración porque tienen incluso ellos maneras de trabajar totalmente diferentes para la atención de estas pacientes el código verde para evacuación de instalaciones y el plata para agresión de personas con arma desafortunadamente bueno ha habido un incremento muy importante de este tipo de agresiones no nada más de personas violentas dentro del hospital sino ya código plata como tal que significa que tenemos personas armadas dentro de la universidad médica cuando nosotros tenemos una pérdida de paciente y se va a manejar el código AMBAR les comentaba que esto tiene que ser un trabajo multidisciplinario ¿por qué? bueno seguramente los primeros que se van a dar cuenta y eso de verdad es muy seguro generalmente enfermería es quien se da cuenta primero que nadie de que nuestro paciente se perdió probablemente porque abandonó la cama probablemente porque se fue de su área donde estaba siendo atendido no sé y además aquí también una de las cuestiones muy muy importantes que por eso les digo que se tiene que adaptar todo al tipo de servicio que nosotros damos no es lo mismo tener un paciente perdido en un hospital por ejemplo general de zona que en un hospital psiquiátrico en un hospital pediátrico entonces incluso por ejemplo nosotros dentro del IMSS hemos tenido situaciones pues la verdad es que han sido muy estresantes porque pacientes que pueden estar sumamente deprimidos se levantan de sus camas se levantan de su servicio y cuando se dan cuenta si nos ha tocado ver ya ha salido en las noticias de pacientes que han querido suicidarse entonces si es necesario saber si me desaparece un paciente quien tiene que actuar en ese momento cómo se va a activar el código cómo vamos a hacerle saber a todo el personal y de hecho por eso está aquí esta fotografía porque vemos que aquí hay un personal de seguridad ellos tienen que estar bien alerta y tienen que estar bien capacitados para saber qué es lo que hay que hacer cuando está nuestro paciente perdido como les digo el tipo de paciente que se está atendiendo y estarlo buscando de manera rápida dependiendo del tipo de paciente del que estemos hablando a veces no caemos bueno en los extremos que les comentaba de los pacientes que se suicidan pero por ejemplo en otras situaciones si son pacientes que están graves si son pacientes que están siendo afectados por alguna encefalopatía por la enfermedad base que tienen el hecho de que se levanten de su lugar y se muevan de su sitio se nos pierdan dentro del hospital también puede ser un problema muy grave porque esto puede afectar la situación por la que llegó con nosotros a solicitar atención médica entonces por eso es necesario capacitar a todo el personal que haces como cierras entradas salidas como haces barrido dentro de tu hospital para encontrar al personal y como vas a contactar a las personas de tu equipo para saber que ya lo encontraste no puedes bocear ya encontré a la persona que se perdió o al paciente que se perdió hay que ver porque les digo depende de la situación muy específica en la que se encuentre el paciente son las maneras como nos vamos a acercar con él y como nos vamos a regresar a su área de donde se nos escapó o de donde se perdió cuando nosotros tenemos el boceo de código azul es mucho más fácil trabajarlo de esta manera porque aquí bueno si sabemos que nuestro paciente requiere de resucitación cardiopulmonar avanzada se tienen que hacer diferentes dependiendo de los servicios diferentes equipos para la atención de ese paciente es decir por ejemplo en urgencias cuando nosotros tenemos un paciente que llega al área de reanimación lo que nosotros hacemos es que en algunos hospitales puede bocearse código azul en otros hospitales pueden haber otras formas por ejemplo la implementación de un timbre que se suena ese timbre y es un código que nosotros tenemos como atención de emergencia de paciente en paro cardiorrespiratorio y el personal que va a ser el específico para dar la atención de ese paciente es quien se va a acercar el material que se necesita ya lo tenemos ahí a la mano no tenemos exceso de personas para dar la atención de ese paciente que va llegando y todo va a ser de manera diferente diferente si es un hospital general de zona diferente si es un hospital pediátrico diferente si el paro cardiorrespiratorio lo tenemos en alguno de los pisos o sea cada una de las áreas tiene que estar formando sus equipos de atención que sean los primeros respondedores para estos pacientes y que tengan a la mano todos los insumos medicamentos todo lo que vamos a necesitar para la atención de ese paciente pero si se dan cuenta por ejemplo en este caso que se va llegue a vocear código azul no solamente el personal médico no solamente el personal de enfermería va a estar ahí si yo que soy de inhaloterapia escucho código azul tengo que saber y tengo que poner atención para ver en qué áreas donde se va a dar la atención de ese código azul porque yo de inhaloterapia ya sé que mi trabajo es llevar ese ventilador a lo mejor yo como camillero sé que están atendiendo un paciente que probablemente se vaya a necesitar mover de área o que necesite algún tipo de estudios en fin estos códigos son precisamente para alertar a todo un equipo multidisciplinario que se dé la atención de manera precisa sobre todo porque son pacientes en estado crítico entonces para todas las áreas del hospital en todos los turnos se tiene que saber qué significa vocear un código azul y en esa área específica quiénes forman parte de ese equipo de primeros respondedores de todas las áreas entonces ahí bueno estamos voceando que hay una emergencia que está en peligro la vida de alguien pero no vamos a estresar a todos para que se cause un caos sobre todo entre los familiares que están pues a la espera de esos pacientes que pueden estar más graves cuando nosotros tenemos como tal un código un código café nos vamos a referir al manejo de contingencias y desastres naturales en estos bueno ya hemos visto también en las otras sesiones que hemos estado platicando y abordando la atención inicial en estos casos que responder de una manera oportuna y efectiva también depende al 100% del tipo de evento que estemos enfrentando el tipo de población y sobre todo de las cosas más importantes si mi personal está capacitado o no para enfrentar este tipo de contingencias si el personal ha recibido capacitación tanto con ejercicios de simulación como ejercicios de simulacro para saber qué es lo que tienen que hacer si estas personas que están trabajando ellos ya están capacitados y además tienen los recursos para poder enfrentar este tipo de situaciones entonces este código CAFE va a depender mucho del tipo de evento porque bueno porque por ejemplo ahorita que estamos en estas épocas en donde hay lluvias hay ciclones hay huracanes bueno sabemos que podemos hacer un seguimiento a través de páginas oficiales para poder ver cómo se van formando por ejemplo las depresiones las tormentas los huracanes cuánto tiempo tenemos disponible para poder recibir el embate de ese evento de ese fenómeno y más o menos calcular en qué nivel va a llegar si va a llegar un por ejemplo un huracán con categoría 1 con categoría 2 3 4 5 etc pero tengo tiempo tengo tiempo para poder alistar todo lo necesario desde el inmueble hasta el personal que va a estar laborando en ese momento tengo tiempo para poderme preparar con todos los insumos que voy a necesitar por si me llega a pegar muy fuerte y quedo aislado tengo tiempo para pensar cómo voy a organizar a mi personal etc sin embargo si nosotros hablamos por ejemplo de un sismo y que nosotros bueno en la república mexicana la verdad es que debido al cinturón de fuego y debido a muchas situaciones que tenemos en cuanto a las placas tectónicas tenemos muchos estados que están pues siempre vulnerables para estas situaciones aquí el problema es que un sismo no nos va a avisar cuándo va a llegar y de qué intensidad se va a presentar entonces es necesario que de preferencia si nosotros manejamos nuestro código CAFE sea para utilizarlo para estar atentos y bueno si por ejemplo fue un sismo saber exactamente qué es lo que me va a tocar hacer para ayudar y salvaguardar la seguridad y la vida de todos los ocupantes que estamos ahí dentro del hospital estos códigos por ejemplo el código negro se refiere a lo que es amenaza de bomba o presencia de un artefacto explosivo dentro de mis instalaciones médicas la verdad es que bueno estos son de las situaciones difíciles de manejar porque por ejemplo bueno si se tiene que tener la capacitación del personal de cómo deben actuar ante el voceo de un código negro qué es lo que sí tienen que hacer qué es lo que no tienen que hacer pero más importante las personas que están al mando en ese momento mañana tarde noche o fin de semana que sepan con quiénes se tienen que contactar para que se pueda hacer la evaluación de la unidad médica entonces habíamos visto ya en otros temas en las preparaciones que necesitamos hacer equipos multidisciplinarios e intersectoriales a qué me refiero yo como hospital no tengo esa capacidad para aunque yo quisiera capacitar a mi personal y decirle lo cierto es que cada hospital no puede formar su escuadrón antibombas tener a sus perros adiestrados eso es imposible pero lo que sí es posible es que si yo tengo ya previsto porque además mi zona es una zona de alto riesgo porque es muy violenta porque es agresiva porque ya tengo antecedentes de que he tenido amenazas de bomba etcétera necesito saber si tengo este tipo de amenaza con quién me contacto en ese momento con qué autoridad con qué institución puedo hacer el enlace en el momento que sea y que sepan ellos que sí es cierta la llamada que sepan ellos que sí necesito el apoyo y que nos puedan a la brevedad dar la respuesta que nosotros necesitamos para verificar que realmente no se encuentre este tipo de artefactos dentro del hospital entonces es cierto sí me tengo que capacitar para saber qué es lo que sí tengo que hacer pero tengo que saber con quién más me contacto fuera de la institución de salud para que me puedan dar el apoyo necesario para ya sea verificar o descartar la verdad de las cosas es que bueno también hay instituciones que sí tienen este tipo de personal capacitado que sí tienen lo necesario específicamente Pemex por ejemplo yo me siento muy honrada porque en un simulacro que hicieron ellos ya hace algunos años precisamente para código negro tuve la oportunidad de que me invitaran como observadora lo tienen perfectamente trabajado el hospital central sur el despliegue que se hizo por ese simulacro fue muy bueno la verdad es que sí ellos sí tienen varios códigos ellos sí tienen muchas situaciones que pueden manejar dentro de su misma institución pero bueno la verdad es que no todas las instituciones tenemos esa capacidad de poderlo atender de esta manera entonces es muy importante saber con quién me tengo que contactar y con quién no qué es lo que sí tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer y bueno como parte también de este protocolo para la atención en caso de que tenga un código negro existe la famosa hoja amarilla que es esta bueno la verdad es que los formatos pueden diferenciar un poco dependiendo de cada de cada unidad no hay un formato que sea digamos un formato legal un formato oficial pero la intención de tener esta hoja amarilla primero es amarilla porque dicen que tiene que llamar la atención porque generalmente cuando se recibe una llamada para este tipo de amenazas las hacen ya sea al área administrativa a direcciones con la secretaria que toma el recado etcétera y la intención es que sea amarilla que cuando hacen la llamada para la amenaza de bomba la persona que está recibiendo la llamada pueda identificar esto la verdad es que a veces pareciera así como medio raro decir cómo voy a estar preguntando todo esto cómo le voy a preguntar a la persona si es una broma si es verdad como o sea no la verdad es que hay que capacitar precisamente a todas las personas que están llamando que están tomando todas las llamadas operadoras ya sea del conmutador en el hospital operadoras que están específicamente para las áreas les digo sobre todo áreas de gobierno que son las que más frecuentemente reciben este tipo de llamadas para que ellas traten de acordarse que si reciben una llamada de esta índole traten de verificar si ellas pueden identificar el origen de la llamada si es una llamada de larga distancia si es un hombre es una mujer el que está haciendo la llamada si como es que están llamando si su voz es clara es fuerte es con algún tipo de acento si es una persona joven una persona ya de mayor edad si por ejemplo se escucha triste si se escucha enojada si se escucha agresivo como es la forma de hablar de la persona el tipo de lenguaje que tiene entonces bueno son varias cuestiones aquí por ejemplo la forma también es importante lo que les decía si está enojado si es un lenguaje incoherente incongruente si está calmado o si está haciendo algún tipo de reclamo a veces si llegan a decir que son familiares de personas que fueron por ejemplo mal atendidas dentro del hospital o podemos llegar a detectar sonidos de fondo aquí bueno quién recibió la llamada a qué hora fue que recibió la llamada y qué tiempo pasó para hacer este reporte entonces aquí la intención es tratar de ubicar este tipo de personas de digamos que están haciendo la amenaza llenar este formato y cuando lleguen las personas que son las especializadas en buscar este tipo de artefactos explosivos se les dé esta hojita entonces en ocasiones también nos pueden dar información importante pareciera de verdad risorio pero sí es cierto también se les puede preguntar dónde está ubicada la bomba a qué hora va a explotar si tiene alguna forma en especial ese paquete que dejaron o esa bomba que dejaron preguntarle si él o ella fue quien colocó la bomba y por qué motivos lo hizo les digo a veces y lo más frecuente es que digan que están enojados por maltrato o a veces bueno ni nos van a contestar nada de esto pero no vale no se pierde nada con preguntarles todo esto entonces es importante manejar esta hoja amarilla y pero capacitar a las personas que están recibiendo la llamada porque cuando alguien recibe una llamada y dice va a explotar un artefacto ahí en el hospital si no está capacitada pues lejos de ayudarnos más bien puede caer en pánico puede tener una crisis y no darnos ninguna información que sea valiosa para buscar el artefacto explosivo ahora el código rojo que nos indica alerta de fuego aquí bueno una de las cuestiones importantes es que a veces cuando nosotros tenemos ya un hospital como pues pasa en la mayoría de las ocasiones con nuestras unidades que son ya hospitales muy antiguos que son hospitales que requieren de darles perfectamente la atención y mantenimiento que se requieran o a veces que son hospitales en donde se hacen ciertas modificaciones y no se tiene el cuidado suficiente con esas modificaciones podemos llegar a tener este tipo de conatos de incendio fuego o humo intenso dentro de las unidades estas fotografías que les pongo aquí fueron de una unidad de links hace unos años que sucedió esto en esa unidad si se tuvo que realizar una evacuación total del hospital y fue precisamente con una situación de un cortocircuito afortunadamente bueno fue un conato de incendio fue mucho humo que se generó en ese sitio donde se había hecho esa modificación se tuvieron que evacuar los pacientes por seguridad afortunadamente bueno si estaban la verdad a mí me tocó hacer ese seguimiento si tenían ellos trabajado todos estos planes de si yo tengo una emergencia en mi hospital cómo manejo la distribución de los pacientes recibieron el apoyo de muchas autoridades en salud en ese momento para el traslado de los pacientes y afortunadamente no hubo ningún deceso por esta evacuación que se tuvo que realizar pero aquí bueno vale la pena decir que si se hizo la llamada correspondiente con el servicio de bomberos como podemos ver en esta en esta fotografía llegaron ellos se dio la atención se hizo la revisión del inmueble se dictaminó cuál fue la situación que causó este fuego y bueno si se pudieron hacer la coordinación pues como ustedes ya se imaginarán entre diversas instituciones porque pues no nada más fue entre la institución de salud el IMSS ahí mismo como ya tenía trabajado todo su plan y todos sus planes hospitalarios para emergencias ellos ya tenían sabidos en cuáles unidades de medicina familiar podían hacer esa solicitud de apoyo para la recepción de pacientes se mandaron se trasladaron y los hospitales graves se mandaron a un hospital privado ahí en cercanías de la unidad que estuvo siniestrada y afortunadamente les repito no hubo ningún deceso pero aquí lo que vale la pena es decir sí sí se atendió la alerta de fuego pero fue un trabajo multidisciplinario e interinstitucional estuvieron ahí bomberos estuvo la policía estuvo protección civil estuvo cruz roja o sea la verdad es que se dio una atención inmediata y afortunadamente bueno no hubo nada que lamentar pero sí necesitamos tener esos enlaces y capacitar a las personas porque no solamente participaron ahí médicos y enfermeras para la evacuación del hospital participaron todos para cerrar llaves de paso para cortar energía eléctrica para sacar a los pacientes desde camilleros y naloterapia o sea hago mucho énfasis en todo esto porque sí necesitamos cambiar todo este chip que hemos manejado durante muchos años de que solamente es obligación de un área o de otra no es obligación de un área y además esta situación se viene en el transcurso de la noche entonces volvemos a lo mismo si yo tengo un evento que voy a atender porque se está presentando una emergencia no le puedo decir oye emergencia preséntate nada más de lunes a viernes en la mañana porque somos los únicos que estamos capacitados por fortuna todos conocían su trabajo por fortuna todos estaban capacitados y bueno además ahí también se dio la atención de la autoridad estatal y por eso es que se pudieron hacer estos enlaces y este trabajo tan largo en muy poco tiempo otro de los códigos que se ha manejado bueno el código rosa que decíamos se refiere específicamente a robo de recién nacido o paciente pediátrico dentro de un hospital estas son de las situaciones más delicadas la verdad es que son son cuestiones que se tienen que trabajar y cuidar mucho dentro de los hospitales aquí si se dan cuenta nosotros en el IMSS tenemos trabajado como tal un protocolo para robo de infantes independientemente del servicio pero si también se hace mucho énfasis es diferente el protocolo que yo voy a manejar en un hospital general de zona que tiene área de pediatría que por ejemplo en un hospital como son la Gineco 4 que es hospital específicamente de mujeres y tiene bueno pues una gran cantidad de niños o por ejemplo para los Instituto Nacional de Pediatría o todos los hospitales que se especializan en niños deben de tener protocolos diferentes afortunadamente igual me ha tocado hacer evaluaciones en diferentes instituciones e institutos y si es de verdad es de reconocer que muchos de ellos tienen ya protocolos muy establecidos para saber quién entra para saber cómo entra para saber quién sale cómo sale y aún así si se han llegado a dar este tipo de situaciones aquí bueno lamentablemente nosotros en el IMSS también tuvimos una situación así en Chiapas bueno el código AMBER como ustedes ya lo saben eso es fuera de la institución de salud nosotros le llamamos código rosa y ahí volvemos a lo mismo está involucrado el personal de salud están los médicos está enfermería pero sobre todo el personal de seguridad y todas las demás áreas tienen que saber qué significa un código rosa y cómo pueden cerrar en ese momento todo tipo de salidas del hospital para poder buscar y encontrar a ese paciente que está perdido entonces en esta ficha nosotros hacemos una propuesta de los pasos que se tienen que seguir pero si es recomendable que esté capacitado todo el personal de todas las áreas que se encuentran dentro de nuestro hospital el código verde hace referencia a la evacuación de las instalaciones por alguna razón todavía hace algunos años conocí algunas personas que decían que la evacuación de los hospitales no existe y la verdad es que eso me sorprendió mucho porque una evacuación no se refiere a evacuar por completo al 100% el hospital una evacuación puede ser una evacuación total puede ser una evacuación parcial puede ser una evacuación a lo mejor si el hospital tiene ala oriente y ala poniente puede ser evacuación de una sola ala completa o puede ser evacuación parcial nada más en un piso para un servicio o sea las evacuaciones si existen y si tenemos que estar capacitados para saber cómo manejar a nuestros pacientes son pacientes que están enfermos pacientes que tienen necesidades muy específicas y bueno la verdad de las cosas es que también en este código verde las evacuaciones se van a manejar de diferente manera no puedo manejar y capacitar a mi personal de la misma forma si estoy en un hospital de atención ginecológica o en un hospital por ejemplo de rehabilitación no puedo manejarlos igual si son pacientes solamente pacientes pediátricos o si son pacientes de un hospital general de zona todos son diferentes los pacientes son diferentes y por lo tanto la capacitación para la evacuación tiene que ser diferente a veces como decía si son evacuaciones parciales bueno tendremos que capacitar a nuestro personal del hospital a todos para ver cómo muevo mis pacientes a quienes muevo primero hacia dónde los muevo y las personas que van a ser recibidas en esas áreas nuevas que tengan lo necesario si necesitan oxígeno si necesitan aire si necesitan luz que el personal de mantenimiento sepa que tiene que enfocar toda la energía para esa ala nueva que estamos ocupando que el personal de seguridad sepa que no pueden estar entrando y saliendo más personas que en fin todos esos protocolos se tienen que hacer antes de que se presente cualquier evento y se tiene que organizar por si es un evento interno que solamente involucre al hospital o es un evento externo que esté involucrando incluso a la comunidad y que probablemente tenga que evacuar de manera total el hospital como les comentaba ya en diapositivas previas entonces si necesitamos saber código verde qué parte del hospital está afectando por qué lo voy a evacuar y si puedo yo continuar la atención dentro de mi instalación o definitivamente tengo que irme a otro lado y ahí es muy importante capacitar a todos porque repito no solamente vamos a trabajar área médica y paramédica y lo que decía de los por ejemplo el personal de mantenimiento cuando nosotros tenemos nuestro personal bien entrenado trabajadoras sociales asistentes médicas ellas tienen que llevar un super control para saber qué paciente estoy moviendo de qué área a qué área dentro del hospital o qué paciente estoy moviendo de mi hospital hacia otras unidades precisamente para evitar que se nos pierdan los pacientes entonces todos están capacitados en todos los turnos para saber cómo manejar este código y todos tienen que estar involucrados con ese tipo de trabajos que se están realizando para que en este caso bueno si fuera en el turno nocturno en un turno especial en el momento que se está presentando la emergencia el subdirector o el asistente de la dirección será quien lleve el mando dependiendo de la magnitud bueno ya sabrán si tiene que presentarse en la máxima autoridad o se puede resolver con la persona que está al mando en ese momento día con día hemos visto que hay diferentes tipos de eventos que nos pueden estar afectando un hospital por ejemplo en este caso bueno decíamos un código amarillo va a ser referencia al derrame de material peligroso esos son temas la verdad es que son temas delicados y a veces son un poquito difíciles porque no estamos acostumbrados a hacer manejo de este tipo de pacientes de estos escenarios y se han manejado realmente muy pocos protocolos de actuación e incluso como estamos viendo aquí en esta fotografía se han hecho muy pocos trabajos para hacer trabajo intersectorial e interinstitucional se atiende poco tiempo que se hizo precisamente un simulacro y bueno aquí tenía que salir ahí la referencia que se hizo un simulacro por emergencia química en este caso lo valioso es que ese simulacro no se hizo solamente por parte del IMSS ahí tienen ustedes en la fotografía por ejemplo que estamos trabajando de manera conjunta con el resto de las instituciones porque volvemos a lo mismo si tenemos nosotros un evento de derrame peligroso va a depender mucho de la ubicación donde sea el sitio donde sea y no todos los hospitales van a poder recibir a nuestros pacientes para atenderlos pero además cómo tienen que actuar los primeros respondedores para evitar contaminarse ellos para evitar continuar la contaminación en los alrededores cómo tienen que descontaminar ellos los pacientes ahí en el sitio y en el hospital que los van a atender cómo tiene que ser el área para recepción descontaminación de pacientes qué tipo de protección personal tienen que utilizar los respondedores la verdad es que es un trabajo titánico la verdad es que sí se necesita hacer mucha labor con otras instituciones porque además no todo mundo tiene el equipo de seguridad personal para atender este tipo de pacientes dependiendo del tipo de material peligroso del que estemos hablando entonces si se necesita continuar con estos trabajos de capacitación seguir con los simulacros que se han estado preparando son sumamente valiosos y la verdad es que sí necesitamos continuar con el trabajo interinstitucional e intersectorial porque realmente es una tarea que no puede ser atendida solamente por muy pocas personas dentro de nuestros códigos también existe el de asistencia de caída de paciente que es manejado como código blanco esto bueno incluso para certificaciones de los hospitales es de los puntos más importantes que se tienen que manejar entonces hay que tener mucho cuidado pero no solamente por el hecho de la certificación sino por la seguridad realmente de nuestro paciente estos códigos y este tipo de mecanismos de seguridad que les ofrecemos a los pacientes lo mismo va a depender mucho del tipo de pacientes que manejamos en la institución y si aún así a pesar de tener todos los códigos de poner todas las medidas de seguridad el paciente llega a tener una caída necesitamos saber quiénes son el equipo que va a responder quienes tienen que hacer esa evaluación inmediata después de la caída del paciente y sobre todo el aviso de la caída recordemos que esa es parte de los trabajos y de la obligación de nuestro personal hacer un aviso de caída del paciente entonces todo se tiene que documentar y no verlo como un castigo para la persona que estaba a cargo cuando se cayó el paciente no es un castigo más bien es la forma de ver si está fallando algo dentro de los protocolos que tenemos nosotros sugeridos para el cuidado del paciente o fue meramente descuido después de la persona que estaba a cargo entonces si necesitamos hacer estos avisos la documentación completa y evitar al máximo la caída del paciente si surgió bueno hay que ver la manera de resolver de la mejor manera la situación que se le haya presentado por esta caída lo que lo que les comentaba de código magenta bueno eso es muy importante como se dan cuenta en estas fotografías la gran mayoría ya trabajamos con computadoras y eso es en cualquier parte del hospital desde el laboratorio el archivo los expedientes imaginología todo está en estos archivos algunos hospitales todavía están laborando con archivos en físico otros no lo están haciendo y que bueno hay que tener mucho mucho cuidado que no tengamos problemas con el sistema eléctrico con la red con los sistemas hidrosanitarios y sobre todo saber si yo tuviera algún tipo de problema con el sistema cómo estoy manejando los respaldos de ese sistema y quién es la persona que en el momento que yo lo requiera va a ser la idónea que me pueda apoyar para darle lo más rápido posible solución a esta situación con nuestros sistemas entonces como se dan cuenta bueno si está muy bien en el hospital todos trabajamos médicos enfermeras etcétera pero resulta con que el ingeniero pues me tiene que dar esa seguridad de que no voy a perder mi información la tengo bien respaldada tenemos los mecanismos para soportar el que continúe el uso del expediente electrónico etcétera pero todo eso se tiene que ver se tiene que evaluar y formarse sus planes antes de que suceda cualquier situación para que al momento de que se suscite bueno que ya teníamos programado desde antes hoy en día desafortunadamente vemos que hay muchas personas violentas en contra del personal de salud y bueno la la situación es que si nosotros instalamos ya o dejamos por escrito que cuando se haga voceo de código morado nos estamos refiriendo a que hay una persona violenta contra el personal que las personas que son las ideales para intervenir en el control de esta situación sepan que si están poseendo un código morado sobre todo el personal de seguridad sepa que en qué área del hospital se está llevando a cabo esta agresión para que ellos lleguen a apoyar al personal que está siendo agredido y bueno de preferencia que sean un ambiente óptimo de seguridad y respeto pero bueno las medidas que se tengan que aplicar y si se tienen incluso que apoyar con otra institución pues también que lo hagan aquí por ejemplo bueno de las situaciones que hubo mayor violencia fue durante la pasada pandemia que tuvimos habían muchos códigos morados tuvieron en varios hospitales que entra la guardia nacional porque bueno desafortunadamente estaba todo fuera de control ustedes recordarán como había muchos familiares que estaban desesperados estaban enojados y bueno pues fue por toda la situación que estábamos viviendo pero si estos códigos morados se dieron muchísimo durante esta esta pasada pandemia y además también tenemos muchos estados de la república en donde cada día se van presentando más casos de este tipo y si necesitamos salvaguardar la seguridad y la vida de nuestros trabajadores por eso es importante implementar este tipo de códigos si nosotros tenemos un evento que afecte a nuestro país a nuestro estado a nuestra región donde estamos trabajando bueno si sabemos que vamos a recibir una gran cantidad de pacientes o un arribo máximo de pacientes tenemos que vocear nuestro código naranja estas fotografías bueno la de arriba se refiere al evento que tuvimos por el huachicoleo en hidalgo la de abajo como todos recordamos el sismo del 2017 entonces ahí por ejemplo sabíamos de que iban a llegar un arribo masivo de pacientes en estos casos era muy evidente qué tipo de pacientes son los que podían llegar a nuestras unidades para que tuviéramos preparados en las áreas correspondientes tanto equipo material medicamentos insumos y el personal supiera qué cosas lo que podíamos llegar nosotros a recibir cuáles eran las necesidades que iban a causar modificaciones en nuestra forma de trabajo es decir por ejemplo con los pacientes de Tlahuelilpan que íbamos a recibir seguramente grandes quemados que necesitábamos grandes volúmenes de líquidos que necesitábamos quirófanos disponibles sangre disponible área de quemados disponible o de terapia intensiva en fin todos esos manejos que se hacen pero ya los protocolos son muy específicos en cada hospital son los que tenemos que tener activos esta situación si ustedes se acuerdan fue en el transcurso de tarde noche y de hecho bueno también fue un trabajo intersectorial porque el mismo gobierno del estado estuvo prestando helicópteros para que se hicieran los traslados de los pacientes desde ahí donde se ubicaban en Hidalgo o los que estaban en hospitales en Hidalgo para poderlos traer aquí en Ciudad de México se hicieron también los enlaces y las comunicaciones entre instituciones para saber quiénes tenían capacidad y qué capacidad teníamos de recepción en cada uno de nuestros hospitales en el 2017 cuando fue lo del sismo lo mismo bueno fue diferente tipo de panorama que es lo que estábamos comentando es un panorama que pues no avisó porque sucedió en ese momento lo del sismo pero sabíamos que podíamos recibir alta demanda de pacientes en un hospital y bueno los que específicamente fueron los alertados y fueron los que echaron a andar esos mecanismos para incrementar recepción de pacientes fueron los de trauma igual que con los del evento de la explosión entonces bueno todo esto es porque si nosotros goceamos código naranja en cada uno de las áreas del hospital saben a qué me estoy refiriendo y que tienen que realizar tareas muy específicas entonces es mejor decir código naranja y ya verlo con la autoridad directamente a decir vamos a recibir muchos pacientes graves porque o sea eso no sería correcto alertaría y asustaría a nuestros usuarios de los códigos que tienen mucho énfasis para manejo dentro de los hospitales es el código oro lo mismo dependiendo de si es un hospital que se dedica a atender únicamente población ginecológica bueno lo tienen de verdad muy muy trabajado tienen su triage obstétrico tienen su código mater trabajado ubicado aquí como pueden ver son equipos muy específicos que son los que saben que se tienen que presentar en el momento que está ingresando este tipo de paciente tienen incluso un carro rojo que ellos tienen ya muy específicos con los medicamentos que pueden utilizar dependiendo de la emergencia que esté en ese momento condicionándose con la mujer embarazada tanto con la mujer como con el producto y la verdad es que este tipo de códigos lo tienen muy trabajado en las unidades ginecológicas ya está bien hecho pero también es necesario saber que si nosotros necesitamos por la razón que sea movilizar a esa paciente tenemos la opción de enviarla a otra unidad médica pero todo esto todos estos arreglos este tipo de atención si se tiene que trabajar desde antes que se presente la emergencia y lo mismo para todos los turnos involucrando todas las instituciones aquí vale la pena decir que no importa si el paciente es derechohabiente o no derechohabiente de una institución si yo tengo una paciente con un código oro con una emergencia obstétrica esa paciente tiene derecho a recibir atención médica en el hospital que tenga todos los recursos para resolver su situación pero bueno hay que asegurar que ese traslado de esa paciente sea en las mejores condiciones por el medio de transporte necesario para mantener la seguridad de la paciente hasta arribar a su hospital donde la van a recibir lo mismo cuando tenemos nosotros una situación que también involucra violencia pero en este caso ya es una violencia que tiene involucra armas se van a manejar lo que es el código plata en este caso como ustedes pueden ver en la diapositiva bueno nosotros como hospital no podemos hacer mucho en realidad cuando llega un paciente armado a la unidad si tenemos que saber qué es lo que vamos a trabajar qué es lo que tenemos que hacer para resguardarnos nosotros nuestra seguridad y nuestros pacientes y a quién tenemos que llamar en ese momento o también por ejemplo en algunos hospitales del IMSS cuando a nosotros nos dan aviso de que activaron un código plata a veces resulta que llega algún paciente con herida por arma de fuego es recibido en el área de urgencia se le está dando la atención pero ellos saben que es probable que llegue más personal a buscar al paciente para tratar de rematarlo para lesionarlo y que pueden llegar armados entonces en cuanto ellos reciben un paciente que llegó con lesiones por arma de fuego de inmediato activan su código plata reciben el apoyo de ahí de la policía o incluso de Sedena y ya se hace un seguimiento hasta que se da la atención completa de ese paciente en ocasiones pues también hemos tenido desafortunadamente situaciones donde entra personal armado a los hospitales y bueno tampoco se puede hacer mucho pero si tienen que saber de qué manera resguardarse y sobre todo pues en no confrontar a estas personas ya hay como tal protocolos específicos en donde se dicen cómo actuar ante se le llama tirador activo y esos protocolos se están trabajando para saber cómo actuar y qué es lo que no tienes que hacer cuando se presenta una persona armada a tu hospital en cualquiera de los servicios que se esté atendiendo a los pacientes y bueno hasta aquí son los códigos o la homologación que se está sugiriendo para el manejo de estos pacientes en caso de que tengan cualquier tipo de situación ya sea que involucre la salud de un paciente ya sea que involucre a nuestra institución no sé si tengan algún comentario o alguna pregunta que me le hagan llegar por favor por este medio a través de los coordinadores para poderla resolver espero que les haya sido de utilidad la presentación y pues con mucho gusto yo quedo a sus órdenes buenos días agradecemos mucho la participación de la doctora Ana Lilia Bautista Reyes vamos a entregarle su reconocimiento a nombre de nuestra líder sindical la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles el Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste la Unidad Central del Valle de Cauca la Asociación de Medicina y Desastres de México la Universidad Hueschi lo tengo en el presente reconocimiento a la doctora Ana Lilia Bautista Reyes médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas maestría en administración de hospitales y académica en el programa único de especialización en arquitectura de la UNAM por su participación como ponente en el primer diplomado internacional de gestión integral de riesgos en emergencias y desastres en las instalaciones de salud con el tema códigos de alertamiento en instituciones de salud transmitido desde de la sala internacional doctor Carlos Riva Palacio Velasco del CEN del CENTISO está firmado por nuestra líder sindical la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles agradecemos mucho su participación y le vamos a mandar su constancia al correo electrónico que amablemente nos ha proporcionado muchas gracias así culminamos esta jornada perteneciente al primer diplomado integral de gestión de riesgos de emergencias y desastres en las instalaciones de salud no sin antes invitarlos a todos los programas académicos que actualmente ofreta nuestro sindicato nacional de trabajadores del Issste que pueden encontrar las convocatorias en la página www.centiste.mx justo estamos en la realización de lo que es el tercer diplomado internacional para el personal administrativo y secretarial pueden hacer la inscripción pueden llevarlo a cabo a pesar de que lo estamos cursando a partir del miércoles pasado las grabaciones quedan dentro del canal de la doctora Norma Liliana Rodríguez Arguelles y hay que hacer por supuesto las evaluaciones pertinentes con una calificación arriba de 8 para obtener la constancia asimismo hacerles partícipe que la convocatoria para el primer diplomado de certificación de unidades de salud de acuerdo a la norma ISO 9000 ISO 9000 2015 para certificar a las unidades de salud también se encuentra abierta la convocatoria inmerso a este diplomado va a estar ejecutándose también un taller para formación de auditores este programa está llevado en coordinación con la secretaría con la dirección perdóneme de innovación y calidad de nuestro instituto y está avalada también por la Universidad Huesquil así como también por el Instituto Politécnico Nacional también pueden cursar aún todavía el curso de salud masculina aunque ya culminó aún se encuentra la evaluación abierta también la página triple www.ucentiste.mx así mismo pueden cursar todavía el curso especializado en inhaloterapia también encuentran la evaluación correspondiente en la página de nuestro sindicato sin más por el momento pasen buena tarde y nos vemos próximamente un saludo un saludo un saludo Gracias.